Un Rodrigo González nunca antes visto pudimos apreciar en Pesadilla en la Cocina, programa de televisión que supuestamente busca ayudar a acongojados dueños de restaurantes a repuntar en su negocio. ¿Será tan real el apoyo prestado? Molesto, decepcionado y hasta discutiendo con su chef que posteriormente fue despedido, se mostró el humorista en las grabaciones del nuevo espacio de telerealidad en su local Comedibar. Instantes tensos que se apreciaron en pantalla que según lo reporteado no sería 100% real. ¿Será todo esto un mero tongo? Fue un exabrupto porque estaba muy estresado por el festival. El programa se grabó antes del festival. Se muestra después, por eso que es neutro. Pero estaba, estaba loco, estaba muy estresado. Estaba estresado y no tenía tiempo ni para ver a mi hijo, ni para ver nada. Entonces me molesté, me molesté con el acoso. Pero él estaba haciendo su trabajo, Gustavo. Y en el fondo yo me enojé, yo no me enojo nunca. Pero también, como lo dije en el programa, por mis venas con la sangre. Sí, lo bueno es que lo quedamos tan mal. O sea, igual te pillaron un poco que existiera esta especie de show, que lo exageraran todo. Hubo un poco de eso, pero un poco. Porque efectivamente yo tenía problemas con el restaurante y yo estaba muy disperso. Con respecto a los otros restaurantes, yo creo que efectivamente pasó lo que pasó. Pelea con uno de sus socios y hasta un despido en pantalla fueron algunos de los momentos que se vieron. Y que según el mismo comediante, tanto él como la producción del programa, le agregaron de su cosecha con el fin de hacerlo más atractivo. ¿Pero fue solo un exálogo tuyo personal o igual hubo algo ahí un poquito maqueteado, lo exageraste un poco? Hubo un poco de algo, sí. Hubo un poco de maqueteo. Sí, porque además me dejaron pésimo, ¿cachai? Me dejaron como el tipo disperso y desordenado. Y estoy todo el día, tú me habéis visto, estoy todo el día en el restaurante. Así que hubo también un poco de mi cosecha. Sí, sí, sí. No me atrevería a decir con el resto del capítulo, yo creo que no. Porque de hecho, si hubiera habido maqueteo, el restaurante de Madrid no habría cerrado. En mi caso, por mi condición de actor, sí, yo le puse un poco de mi parte. Y quiero aclarar también que Daniel, al cual yo eché en pantalla, es un amigo. Es un amigo que no eché. Yo no tenía chef en ese momento. Entonces le pedí a él que nos apoyara en ese sentido. Pero Daniel no fue despedido ni me lo cagué. Verdad o no, lo que sí está claro es que Rodrigo González lo pasó bastante mal con el invasivo espacio que lo llevó al colapso absoluto. Yo estaba abrumado de verdad. Estaba abrumado de verdad ahí y exploté. Porque además yo estaba con viña a tres semanas. Entonces me sentí invadido también. Porque te invaden con cámaras. Estaba caliente porque yo tenía... Yo atendía el almuerzo y me llenaba en el restaurante con clientes y yo no podía cubrir todos los frentes. Entonces en ese sentido el programa ahí subía y se pega. Y me sirvió bastante. Nuevamente un programa de telerealidad de televisión expuesto en tela de juicio. Rumores de posible tongo en pesadilla en la cocina. Con el cual habla el propio Rodrigo González. ¿Existirá algún tipo de arreglo para montar un show televisivo? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, mi gente linda! ¿Cómo está el mejor equipo de la televisión? ¡Qué buen panel! ¿Cómo lo vamos a pasar hoy en día, chiquillos? ¡Qué excelente! Otro una de temas para ustedes. Así que quédense en la sintonía de intrusos. Un beso muy grande a todo Chile. Y la pregunta ya está planteada en el que sé. ¿Está arreglado el programa de cocina de Chilevisión? ¿Se usa eso a la barra de arreglar el programa en la tele? ¡Uy, no! ¡Para nada! Todos sabemos que sí. No, de todas maneras, de cierta manera, los programas, sobre todo estos que están basados en la realidad, a veces la realidad es bien aburrida. Convengámoslo todo. Digamos que la realidad es normal, es bastante más de sentido común. Y lo que necesitan acá es que eso no suceda, que la gente se salga de sus casillas, que haga cosas que no corresponden. En este caso, él dice, lo muestra mucho más disperso de lo que él es. Él está todo el día realmente en su restobar, digamos. Entonces, por lo tanto, no es tan disperso como lo mostraron, po. Eso no es verdad. Pero este programa se grabó tiempo antes, mi querido Bowito. Ya te voy a hacer la palabra, pero antes el público se manifiesta, mi querida Isa. Bienvenida al Zono ahí. Nuestra editora que está en el Switch hoy. Besitos, mi amor. En pantalla dice, Yulita, yo he visto los programas y me molesta que se vea muy pauspeado. Mala imitación, Gris. ¡Oh! Y a Gordo Ramsey. ¡Hagámoslo trending topic mundial! Chiquillos, guagua. Oye, a ver, yo debo reconocerme fanático de PSI en la cocina. Veo sus capítulos, me gusta, creo que es un buen programa, está bien elaborado. Con respecto a lo que decía la Ale, claro, tenemos que tomar en cuenta que este es un programa, yo le doy con gente de la producción, que se graba durante cinco días. Son cinco días de grabación, de lunes a viernes, por ejemplo, de martes a sábado, qué sé yo, donde se exponen todas las realidades en un programa de dos horas. Por lo tanto, claramente se puede ver un poquito más desordenado y me decían, lo que nosotros hacemos es exacerbar la realidad, exacerbar los detalles que tiene cada persona. Por ejemplo, antes de grabar hay una previa entrevista, investigación del lugar de las personas. Entonces, si yo descubro que al chef le carga a cocinar mariscos, el chef que es dueño del programa, el que conduce, lo va a obligar a cocinar mariscos para someterlo a una situación extrema. Eso de producción me decían, claro, lo hacemos. De ahí a inventar una situación, de inventar un hecho, es muy falso. Y de hecho, Rodrigo decía, el chef que yo despedí, nunca lo despedí porque no era chef del lugar, de hecho, era mi amigo. Entonces, eso es falso. De la producción me explica que llega un día Rodrigo y les dice, muchachos, vamos a empezar a grabar, pero a mí fue el chef que yo tenía, pero tengo un amigo que sí puede trabajar acá, que la producción estaba al tanto. La producción me dice que investigaron a este personaje que ya había trabajado en otros locales y además llevaba una semana trabajando previo a las grabaciones. Por lo tanto, ellos no lo vieron como una falta a las reglas del local y que el despedirlo en pantalla fue una idea que si bien ellos como asesores le decían, oye, parece que acá lo que falla es el chef, la decisión final la toma Rodrigo y lo hace en pantalla. Estoy preocupada, señor director público, querido Osvaldo Solorza, porque los que estaban terminados, envolvidos con su ex son Pololo, los que supuestamente eran chefes, eran amigos. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con nuestros medios, con la televisión? ¿Cuál es la diferencia que podríamos hacer entre lo que es pautear y matitear algo? Yo quiero aclarar algo antes de responder tu pregunta, quiero aclarar de que yo no soy el chef de Rodrigo González, no. Porque me están escribiendo en Twitter que soy yo y no soy yo, por favor, no me hablen más, que no se cocinaran y se me quedan hasta el agua, así que por favor no hablen más. Cocina carne y crúata. Y segundo, bueno, si no era el chef o si era el chef, igual Rodrigo González se veía bastante confundido en el capítulo, de hecho, él lo confiesa, todas sus alteraciones, todos sus gritos, todas sus cosas, todas sus angustias, la pidió de verdad, entonces yo sé hasta qué punto puede ser algo arreglado o no. Yo creo que si el chef no era el chef, pero él lo pasó mal igual. Sí, bueno, eso es, hay una denuncia que el público nos está haciendo llegar en Twitter, Jocito, échame una mano con eso. Dice, ¿cómo se llama? Se llama María Paz Saad. Una amiga me contó que está arreglado y aquí pedían gente para que fueran a reclamar. Saludos a todos. Pero, chupota, eso, es que ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia sutil entre obligar e inventar clientes que estén enojados, eso ya es inventarlo, porque no es verdad, es inventarlo. Ah, digamos, por ejemplo, hacer escenas posteriores que de repente te pueden haber quedado vacíos en la historia que no estuvieron bien contados y tú los recreas, eso sucede cuando se hace un top reality, digamos, todo pasa porque es inevitable, no puede estar en cada momento, entonces de repente se te pasó una escena y la recrea, pero de ya inventar a los clientes no caos. Y arreglos que son en pro de, no nos olvidemos que estos están ayudando en un restaurante, qué sé yo, pero es un programa de televisión, ahí por ejemplo me decían, claro, cosas que arreglamos, por ejemplo, que la cocina trabaja en turnos, ahí, y se vio en el capítulo, hay dos personas para el día, dos personas para la noche, ellos como programa juntaron esos dos turnos, porque así se generaban más conflictos y el programa era más entretenido, pero yo no sé si eso es inventar, está generando situaciones más que inventar. Yo tengo una pregunta para Natalie que está muy bonita hoy al igual que a ti, muchas gracias, y mis chicas, molesten algo al público que el programa esté galleteado porque si el espectáculo igual es entretenido, da lo mismo, a ti te influye, a ti te influye como telespectadora saber que está arreglado o cuando te lo venden como reality, claramente que llama la atención, pero yo creo que como existe el grado uno, dos y tres del rumpi, también existe la realidad, la realidad dirigida y el tongo, ¿cierto? Son como grados distintos, existe la realidad cuando es tal cual, cuando se muestra exactamente lo que se está viviendo en el mundo, existe la realidad dirigida que es cuando le agregan condimentos como por ejemplo que contratan a alguien que entra a molestar dentro del restaurante o que guíen lo que está pasando y existe el tongo que es absolutamente falso que lo conocimos por Roberto Duña hace un tiempo atrás, claramente, claro, él como que patentó ese término en la televisión, mi querido Roberto, ¿qué te pasa a ti como consumidor de medios te da lata, que estas cosas se sepan, ¿somos malos para copiar la franquicia de afuera? No, yo estoy mal, de verdad, yo estoy súper mal en el lugar de otro, yo pensé que lo único arreglado era Sergio Jado y el fútbol y ahora también llegó a la televisión, ese Jado que está comprando en Miami, sí, comprando en Miami, espectacular, y con un gorila al lado, pero lo que más me llama la atención es que Rodrigo González lo había confesado porque todos lo conocemos y claro, Osvaldo dijo, lo pasó mal, Rodrigo González actor, puede actuar porque todos sabemos que un actor puede fingir diferentes emociones, es cosa de pensar y listo, quizás Rodrigo González se acordó de esa foto que hizo en la moneda pero te digo, oh, ese puto irá, uno nunca sabe, porque me extraña porque acá yo creo que todos conocemos a Rodrigo González y Rodrigo González de verdad es más bueno que le hace con Bozal, o sea, no va a despedir nunca a nadie a Rodrigo González. Bueno, también este programa que el sitio fue grabado antes del festival de Viña, también, José, de repente te dicen, vamos a grabar este programa, tú decir, no sé cómo me envía, hagamos un chopa. Arma de papita, gente, arma de papita, 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 a mí Rodrigo González yo estuve con él el día martes en su bar y me dijo, tomando bebida. ¿Cómo es la comida? Está lo mismo, no me hagas... Usted va a los bares toda la semana es una cosa constante. No, 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 no. Y no va solo. No, porque para que inviten, digamos. Ah, los voy a invitar cuando ustedes quieran. No, está muy bien acompañado. Ah, ya. Bueno, fui y él me dijo que este programa, como bien lo dijeron acá, lo grabaron antes del festival y él me dijo, no tenía plata, tenía que grabarlo y además él me dijo, yo le pregunté, ya, ¿dónde está tu famoso amigo? Y me dijo, bueno, lamentablemente hoy día no va porque si de repente lo ayudan en el bar, pero me dijo, lo eché, pero yo nunca en mi vida he echado a nadie y nunca voy a echar a nadie de este bar. Y iba a decir una cosa y de verdad se me dijo. Entonces miente Rodrigo, por eso voy a miento. Eso pasa, porque está todo el bar en la noche. Yo tengo otra papita, yo tengo otra papita. Mierda Rodrigo, tengo otra papita. ¿Usted es un papita? ¿Usted es un papito? Pasa. Papita, el primer capítulo de este programa fue grabado en Play de las Salinas, en un restaurante en Play de las Salinas, ¿no? Eso me lo confirma, obviamente, acá a una persona que me está escribiendo que lo oigo. ¿Cómo, cómo, cómo? El primer capítulo de este fue en un restaurante en Play de las Salinas. Por México Reality, de hecho. Y este restaurante abre solamente en verano, en enero y febrero, solamente en esos dos meses, no abre en otros meses y este programa fue grabado en noviembre. O sea, hablemos de que está arreglado incluso hasta la locación. Ya, pero entonces también a eso voy, mienten los protagonistas porque yo que vi ese capítulo, justamente ellos lo que explican es que el restaurante no estaba abierto hace un tiempo porque las marejadas le habían desarmado todo el interior, los muebles, que se yo, que por eso ellos no podían estar funcionando. ¿Eso es lo que estoy contando yo? No, pero a lo que voy yo es que no solamente culpemos entonces a la producción, son ellos los protagonistas los que se prestan para mentir. Rodrigo González nos dice a todos que está un cocinero que después no lo deja. Aguántame un cachito guaguito, por favor, silencio, porque José Miguel, si a ti tú eres dueño de un restaurante, que dieran la posibilidad de salir en pantalla, muestras tu come y bar, todo guachón, que tú guachón como eres, que no quiero que te vayan. Solamente con el delantal, solamente el delantal. Tu regio, tu bar, sale en la tele, encima te pagan unas monedas. Mi local de vedeto. Tu local de vedeto. ¿Te prestas para el tongo? Me presto para el tongo por plata, pero yo tengo moral y no soy vendido y no mentiría. No creo, me parece que hubiera sido mucho más dramáticamente interesante que Rodrigo habría dicho yo no voy a echar a nadie porque son mis amigos y creo que eso habla un poco de la profundidad, de la complejidad de por qué al comer y le da mal. Exacto. A mí, yo creo que después de ver esto como que viene la conclusión de por qué a mí González no me llama la atención como comediante. Una, porque es vendido, es decir, miente, no tenía por qué mentir, finalmente. Es un gallo creativo, ¿no? Él sería capaz como de mostrar la realidad de una manera entretenida. Y segundo, tengo la sensación de que como que todo el rato se excusa, incluso la cuña que da acá como que la tira pero no la tira y creo que como si uno es hombre básicamente, uno cuenta la verdad, el pan, pan, vino, vino, así, cargos y finalmente fueron, es más, si eres comediante y fueron a tu restaurante y lo hicieron triza, esa es una oportunidad excelente para hacer comedia, no van a andar como, ay, sí, resulta que exageré. ¿En qué fue lo que? Y otro punto más, cuando Guaguito dice que finalmente aquí lo que se hace es que hay una investigación de semanas que se presenta en una hora y media por ende la realidad sería manejada, los documentales son investigaciones de 10 horas, ¿sí o no? Sí, pues. Entonces los documentales también serían manejados. Yo creo que acá, pero lo que voy para responderle al José, déjame responderle ese punto que lo que explicas es claro, finalmente vemos un Rodrigo González que es desordenado, probablemente no tanto como se vio en escena, pero como en los cinco días era desordenado, a ratos agarran eso que es más sabroso televisivamente y lo muestran. No estoy justificando, a lo que voy es que están exacerbando esa cualidad, José, déjame, están exacerbando la cualidad que ellos vieron que era más característica de él. La están mostrando, entonces el documental de Amy Whitehouse, ¿qué es lo que hace? Está exacerbando que la mira en una drogadita. Uno está viendo un documental. Pero yo no he dicho que esté arreglado el programa. Uno está viendo la realidad de una mujer que tuvo problemas con las drogas. Aquí yo no estoy viendo un programa exacerbado de Rodrigo González, estoy viendo un programa donde seleccionan cuando el tipo se enoja. Pero por eso mismo yo no he dicho que esté arreglado. Pero aguagüita un poco, porque tengo una pregunta, Ale, a lo mejor tú la manejas o aguaguito. ¿Por qué Rodrigo acepta esto? ¿Tendrá que ver que de alguna manera tenía en ese momento un contrato vigente con el canal que lo obligaba a hacer parte de sesión? Eso es lo que estaba pensando mientras hablaban y discutían sobre esto. A mí me parece interesante esto, porque finalmente Televisión está apostando por Rodrigo González. Lo sube al escenario de la Quinta Vergara sin que sea un tipo conocido masivamente. Y ellos apuestan además a que le va a ir bien o que le va a ir mal, porque en cualquiera de los casos en realidad el gallo iba a ser atractivo tenerlo en su restaurante. De hecho, incluso si lo hubiera ido mal habría sido quizás más atractivo. O sea, ya en noviembre sabía que él iba a Viña del Mar. Exacto, él sabía que iba a Viña del Mar y yo creo que aquí tiene mucho que ver con eso. Quizás él no habría aceptado hacer tantas cosas si él no estuviera a punto de subirse al escenario de la Quinta Vergara y no se quiere sentir, no sé, no, no, no. Está bien, si yo estoy tratando solamente de entender lo que pasó y yo creo de cierta manera que él se sintió presionado por el canal y quería después sentirse acogido y protegido durante el festival. veamos de verdad, como, ¿cuáles son las cosas que se habrían manejado? Porque yo de lo que he escuchado acá no hay nada que me parece que sería manejado. Si al cocinero que no le gusta cocinar marisco lo obligan a cocinar marisco, eso no es manejado, eso es mostrar una realidad, ver cómo funciona. Aquí no hay manejado. Si el tipo ponen solo cuando es desordenado en un programa que se trata de restaurante desordenado, eso no es manejado, eso es seleccionar. Lo correcto, por favor, díganme, ¿cuál es la cosa manejada en este reality? Lo que sería más o menos falso encuentro yo es despedir a alguien que después no es despedido. Pero eso es falso de parte de Rodrigo, Polly, yo a eso voy. Eso es falso de parte de Rodrigo. Yo no estoy hablando de lo que pasó en términos de eso sería lo falso. Tengo una idea. Yo no creo que acá está mauteado. Tengo una idea. Déjenme plantearle una inquietud al público también para que participen con el hashtag del día de hoy que es intrusos con todos. No será, no será, digo, con mucha humildad que el escenario de Rodrigo González era uno antes del festival de Viña otro después del festival de Viña en donde este tipo de situaciones hoy no se las pasaría por alto porque él transformó su carrera en una carrera exitosa después de este programa después del festival de Viña. Yo la cosa válida es ser como la pregunta. Aquí me llega una mentira. A ver. Una verdadera mentira porque una amiga que es de la quinta región de San José y de la quinta región efectivamente y me explican que el restaurante del que estaba hablando Osvaldo ya es un restaurante en Las Salinas que está en altura. Por lo tanto es muy prácticamente imposible que algo le hubiese pasado con las marejadas de partida. ¿Ya? Partamos por esa base. Y luego que nadie en la quinta región lo conoce porque el restaurante abre solo en verano. Efectivamente solo abre en verano. Confirman lo que dice Osvaldo. O sea, la grabaron en octubre un restaurante que abre en enero y febrero. Ya, pero Ale, yo a eso voy y yo por eso dije y no quiero que se interprete como que yo digo que el programa está arreglado. Al contrario, yo digo que no está arreglado y lo que están mintiendo en pantalla son justamente los dueños porque de la boca del dueño de ese restaurante del capítulo 1 es que dice es que las marejadas y muestran la cocina y muestran como que a donde estuvieran las mesas. Es Rodrigo González quien despide a su chef y luego no lo despide. Y es Rodrigo González quien se para el micrófono intruso a decir que habían cosas maqueteadas. Yo acá estoy con la producción. Yo creo que entró en el show Rodrigo González se llama pesadilla ¿cómo se llama? Pesadilla en la cocina. ¿Cómo se llama? La etiqueta claro, la etiqueta de este tarro de atún es pesadilla en la cocina. Entonces en el fondo entró en el juego y creó una pesadilla se echó a alguien llamaron a otra persona y dijeron que las olas o sea los comentarios que agregaron eran para hacerle tributo a este show que se llama pesadilla en la cocina. Pero también de repente Roberto uno en la vida dice ya voy a hacer esta cuestión porque me conviene porque va a salir mi negocio voy a traer gente al restaurante voy a vender en trapa y ir a ver la stand up y después te doy cuenta que metiste las patas que tenías una carrera súper ascendente del festival de viña que iba a ser exitosa que no sabía que iba a ser así así este tongo y luego reconocer que te humaste nomás. Eso lo que está haciendo un poco Rodrigo reconoció dijo a mí de verdad me dijo estaba mal de plata entonces cuando me ofrecieron dijo ya vamos y en verdad ustedes saben que a Rodrigo le sacan partes por hacer stand up porque no tienen la patente para hacer entonces llega carabinero generalmente todas las noches y va y le saca un parte entonces perfecto pero es que yo encuentro que no es excusa ¿por qué te lo digo? no pero es que eso es mal ojo yo no estoy justificando nada pero espera para que quede claro porque aquí como que finalmente decimos pucha él no tenía plata y viene como esta condescendencia y está lástima yo creo que está bien si tú no tenés plata haz el programa pero no te defiendas después de que no que mentiste hazte cargo de lo que pusiste en pantalla sobre todo a mí me parece discúlpenme una de las ya que este país es tan machista una de las propiedades de la virilidad y de ser hombre es ser honesto y yo creo que si te vaya a poner en pantalla a contar una realidad cuenta la verdad y si después mentiste no te excusís con que mentiste si quedaste mal hazte cargo de la mentira y cuéntala como si fuera una verdad entonces y aquí como en este debate del humor femenino y masculino fíjense los comediantes hombres lo único que hacen es excusarse no hay se baja Ruminos del escenario se excusa se baja Meruano del escenario se excusa se baja Edo Caró del escenario se excusa este otro aparece se excusa háganse cargo de su realidad si ustedes están a cargo de contar una realidad escanearla decir un discurso como diría pero también guagua en las patas de los pies en los zapatos más bien te quiero decir en las patas digamos en las patas hoy día tengo un día atravesado le mando un beso a la gente de maquillaje y de peluquería que fuera capaz de hacer un milagro en 10 minutos los quiero gracias a todos pero Jenny puede ser tal vez que a lo mejor Rodrigo González yo me voy a enfocar en el caso de Rodrigo porque cuando hablo con la producción hablo de este caso no del resto de los restaurantes no consulté por eso en el caso de Rodrigo González puede ser que claro a él lo contratan le iban a pagar igual despidiera o no despidiera a su amigo pero puede ser que como Rodrigo González comediante estandapero como le quieran decir finalmente él se sintió obligado a darle un sabor especial al programa y él se sintió obligado no lo estoy excusando pero que él en su cabeza no lo estoy excusando que él en su cabeza se haya sentido obligado ¡se acabó! ¡ay! ¿qué pasó? oye no podemos entender porque dos actores de aquellos clase A como le decimos en la industria televisiva consagradísimo están sin casa televisiva gracias a Bedrita ¿qué pasa con Pancho? y con el queridísimo guapo con ¡qué sabaleta! ¡dios mío! ¡qué pérdida! ¡qué pérdida! yo digo a él ¿por qué no hacemos un área dramática de intrusos y los traemos a los dos? claro que tendríamos que tendrían que echar como la mitad de este panel no, en realidad el panel completo para poder hablarle a todos tendrían que sacar el panel de intrusos el de hola Chile el de mujeres primero y no sé si me queda no sé si me alcanza igual oye pero ¿sabes qué? la verdad es que llama profundamente la decisión digámoslo un montón que estén estos dos actorazos actorazos distintos también porque Pancho Melo es un actor más bien ¿no es cierto? como de carácter un actor el que se ha mostrado muy versátil también más que un minazo como es Jorge Zabaleta y que ambos estén sin casa televisiva te juro que me deja con la boca abierta lo más heavy era que yo juraba de guata yo no sé si esto es una estrategia o qué pero yo juraba de guata que Jorge Zabaleta tenía firmado un precontrato con Megas bueno, este rumor Ale que tú estás señalando se lo contamos al público lo trajimos nosotras que tuvimos en la televisión quiero decir que la Jenny y yo estuvimos reporteando y generalmente vamos ojalá que sea así por muchos años más en la Teletón el rumor de pasillo era que Jorge Zabaleta no iba a continuar después del 29 de febrero en TVN y que ya había una onda con la quena para irse a trabajar a merda ¿qué pasó en el intertanto? a mí se me parte el corazón saber que no tienen hogar que no tienen casa televisiva pero es que son dos hombres espectaculares tremendamente talentosos además pero puede ser que esto responda a la crisis de la industria porque hoy día las teleseries bueno, antes en los años 80, 90 se sentaba toda la familia con una diacola y un pan con palta a esperar la teleserie yo diría claramente la gente consume televisión programas series a través de Netflix y otras plataformas puede ser que esto responda a la crisis que está sufriendo la industria televisiva pero las teleseries también José perdón Ale querías plantear algo no, es que las teleseries se mantienen igual arriba y todavía los canales las ven como sí como un algo súper importante como un puntal de sus canales porque cuando decimos de que de verdad vemos series como en el cable si comparamos estos son actores de TV si somos súper honestos las teleseries de TV la ven los cabros chicos y la ven los cabros chicos porque son psicológicamente súper poco demandantes cuando tú comparás el guión de una teleserie de las 8 de la tarde y las comparás con una serie que por ejemplo House of Cards que todos estuvimos viendo House of Cards el fin de semana esta es una teleserie para preadolescentes y todos conocemos nuestros sobrinos preadolescentes y nuestros hijos y los preadolescentes crecen en los gustos ¿cachai? les deja de gustar los Patrick Boys les deja de gustar Hannah Montana y les deja de gustar Zabaleta oye me pregunta ¿tú dices que no te gustan el primo sexy de Villota o de José Miguel? no es que me vino a dejar mi amante guachón en el gay zapado de mega como que lo despeinaron oye vieron lo mijito rico que estaba Neme hoy día no 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 lo vi ¿no es tu cabello de verdad? este es un cabello que Neme en la mañana me hace así andate de sin nada yo creo que estamos dejando pasar algo que dijo José que es demasiado importante tú estás tratando de decir que esa baleta pasó de moda para los preadolescentes sí yo creo porque tampoco es Claudia de Girolamo que uno la va a seguir y dice oye en esta tercera o si Claudia de Girolamo también pasó de moda pero creo que finalmente pase público es más un chuster o quizá los que vienen un agente más joven sí un poco más joven es que ¿sabes qué? también la cantidad de actores salía el fin de semana también cambio que sigue de alegría me decía Guaguito estaba viendo muchos movimientos o sea Coca Guasini se va mega la Katina Uberman los triángulos amorosos de las teleseries de las 20 siguen siendo sobre 40 los triángulos protagonistas buen punto Guaguito me ayudas con Isabela por fa pero por supuesto Isabela Tobar dice son buenos actores pero también hay otros me gusta que desaparezcan un tiempo porque así no recargan la TV hashtag intrusos con todo esta cuestión será lo que dice el José mi querido Roberto que es renovación porque la gente quiere ver personajes más joven tendría que ver con el presupuesto como señalaba Natalie que estos actores cobran 30 35 millones por hora mira yo la verdad yo no estoy sin acuerdo yo creo que Melo no mejor voy a decir Pancho encaja en diferentes intereses no quiero no quiero no quiero dilo no 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 pero mejor digamos que Pancho encaja un aplauso para Roberto mi mente mi mente Néstor Belonia realmente muy simpática no pero yo creo que Pancho leo un cuento seco de verdad aparte no solamente el actual de las teleseries sino que también lo hemos visto en otras facetas con Astorga encuentro que es un tremendo actorazo volvamos con Dios es que no recuerdo a Dios cuando casaba la la y Sabaleta no 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 oye no Robertito tenemos a Cris en Twitter detrás tuya está sabaleta es un hombre guapísimo en la televisión que vuelva a la pantalla chica intruso en lo mejor de la farándula Yo encuentro raro que María Eugenia Rencoré deje que Zabaleta se quede sin casa televisiva Zabaleta que están así que cinco menos mal que lo dirían para que nadie buenos días que quiero aquí, que quiero allá que más vacaciones, que tres semanas, que un mes pues una estrategia también, ahora estoy de acuerdo con los pideros que dicen que al fin y al cabo tenemos que renovar la televisión de hecho le hemos hablado acá mismo de que hay jóvenes que están renovando televisión, a lo mejor se mencionó Augusto Schuster y un montón de más Pedro Campo por ejemplo Pero esa no es la competencia de Zabaleta Exactamente Pero obviamente que para todos estos niños de colegio necesitamos papás y los papás ahí están, Pancho Melo es un excelente papá de teleserie, Zabaleta también es un excelente papá de teleserie, papi Ricky lo hizo excelente necesitamos también, pero yo creo que ellos dos deben salir súper caros deben cobrar muy caros entonces como que uno igual lo piensa Y aparte la torta hoy día no está repartida intuitivamente, o sea, claramente las teleseries de Megas se llevan prácticamente la torta completa Claro Entonces también el área dramática de los otros canales se va achicando también se van achicando los presupuestos porque no marcan sintonía Yo gustaría, yo le pediría a Farca unos recursos y haría mi propia dramática y lo contrataría con Zabaleta para ser pura escena romántica Yo protagonista Jenny, yo creo que esto de la renovación no tiene nada que ver con Zabaleta porque insisto la competencia de Zabaleta es otra es un Rudolfi los triángulos amorosos centrales de las teleseries se siguen manteniendo en personas sobre 40 años Oye, ¿quiénes son los protagonistas de Pobre Gallo? Volpato, Rudolfi, Ingrid Cruz Ahí puede entrar un Zabaleta ¿Quiénes son los protagonistas de este giro a los 40? Pérez Banen Pérez Banen Tamara Costa O sea, entra No es la renovación la que está dejando fuera a Zabaleta Espera, me dale un segundo porque Osvaldo decía yo no estoy de acuerdo contigo Son parejas muy probables Las teleseries que ya son como una fórmula que ya anduvo Bueno, primero es una fórmula completamente agotada Hasta las tíos nos dejó la pareja entre Pancho Rey y Claudio Villalamo Salían en todas las teleseries juntos Nos tenían hasta acá hasta la tusa Yo no encuentro que sea realmente lo que tú decís Yo creo que ¿Pues decir que la renovación lo está dejando fuera? Yo creo que ambos son personajes que son parte de esta renovación Obviamente las teleseries necesitan un nombre importante arriba Como Pancho Melo y Zabaleta Pero tú mismo hablás de las parejas que cansaron A los preadolescentes Que son quienes ven esta teleserie Yo creo que les cansó de repente también la pareja Manesuet Zabaleta Es como Les vamos a dar High School Musical 3 Probablemente no sea tan exitoso Probablemente gane la competencia ¿Cacháis? Y también tenemos que hacernos cargo de que los jóvenes son los Y además que cuando tú tenís teleseries Que son con un guión básico Agradable pero básico También podéis como prescindir de los actores que te cobran 30 millones de pesos Porque un actor no tan bueno te va a interpretar ese papel Oye, es que hay muchos factores, Ale, que se han numerado La crisis de la industria El recambio generacional Las nuevas plataformas por las cuales los jóvenes consumen otro tipo de productos Y sabes que lo que pasa es que, a ver, ¿por qué se estaban yendo la mayoría de los actores también desde un canal a otro canal? No lo voy a nombrar para que no parezca que estoy pelando por canal Porque de verdad a las actrices, por ejemplo, con los actores no se ha hecho lo mismo ¿Qué le pasaba a Paola Volpato? ¿Por qué estaba chata en el otro canal? Porque la última vez le dijeron que tenía que ponerse algo porque estaba muy arrugada Así va ¡Cara de palo, compadre! Yo me muero ¡Cara de palo! Me muero Tenemos a Joss Sontag, que es una seca Le mando un besito a la Joss Dice, Zabaleta es bueno vendiendo mayonesa nomás Que se queda ahí en el marketing Tiene el futuro asegurado Interesante lo que nos dice Joss Quizás también A mí me pasa eso, que a los actores, a los hombres, no les pasa eso O sea, a Pancho Melo, en la última teleserie, lo vimos viejo viejo Sí Era que la poseída, ¿no es cierto? Él hacía el personaje de un cura que era realmente atormentado No, no, era el candidato a la presidencia ¿Atormentado como era candidato a la presidencia? Sí, por Pancho Melo Ah, sí, pues me confundí con Marcelo Alonso, tienes razón Y se veía muy, pero muy viejo O sea, de verdad que a mí me llamaba poderosamente la atención Entonces, la verdad Sobre todo en HD Entonces, la verdad es que a lo mejor pasó Que a las mujeres nos estaban exigiendo vernos jóvenes, vernos jóvenes Pero a los hombres los dejamos envejecer en pantalla Y ahí fueron perdiendo, no sé, lo de galán Lo que pasa en las producciones dramáticas Pasa también en el área de entretención, en los canales, en las noticias Una mujer mayor Claro, pero ya no podés cobrar como galán si no eres galán A lo que voy, ¿no? No solo a las mujeres José, ayúdame con Camila Torre y luego me das tu punto de vista, ¿te parece? Dice Camila, dice No, yo creo que Zabaleta no está dispuesta a dejar de ser el galán A ser el papá de unos hijos de 20 años o más años Pero mira, sé que yo estoy seguro que Camila No solo a las mujeres se les exige ser jóvenes Sino que a las mujeres se les exige que les gusten estos gallos Fíjate, yo cuando, el año pasado Hablábamos de todos los minos de las teleseries Y la palabra era mino, ¿sí o no? Sí Ya Cuando yo decía que a las mujeres les gustan con calugas y musculosos En ABC me decían, no, no es así ¿Cuál es el programa más visto? Volverías con tu ex Ya ¿Cómo son los guachones de Volverías con tu ex? Con calugas Espectacular Por favor, escúchame Yo estoy hablando de las comedias románticas No de las series en general En las comedias románticas, las mujeres quieren ver guachones ¿Cachai? Y las mujeres que ahora estudian, les va bien, se sacan las mismas notas Estoy hablando en general Sí Quieren gallos, al minuto de ver, también quieren ser igual de fríoles Si se compran buenos zapatos, ¿por qué van a querer ver un gallo que no les mostraran las calugas? Porque actualmente, poniéndome en el lado contrario, solo para ponerte otro punto El otro día dieron esa serie nueva de TVN Donde Benja Vicuña está mostrando las calugas todo el tiempo El de por fin solo Claro Y le fue pésimo Ya, pero es que el Benja Vicuña Le fue pésimo, porque de verdad la dan después incluso de una serie como Moisés Que le va increíble Entonces, la verdad es que no sé Yo creo que el caso de Benja Vicuña es que no sé si encontramos sexy a Charlie Chin ¿Cachai? No sé si encontramos sexy a un gallo que ya fue como... Bueno, hemos dicho NBS y acá también Huguito lo ha comentado Que muchas oportunidades, las acciones que pasan en la vida personal o privada de ciertas figuras Influyen también en cómo se les evalúa profesionalmente Lamentablemente el público hoy en día une todo Y por otra parte a mí también me parece que es justo Porque si tú vas a decir una cosa y vas a andar haciendo otra No corresponde Yo, a ver, yo no es que esté culpando a Zabaleta Pero quiero plantearlo como pregunta Y ustedes la pueden destruir de inmediato ¿Pero será acaso que el tema colusión supermercados también le pasa la cuenta a Zabaleta Al momento de negociar un contrato? ¡Ay! Escuchas, yo... Lo planteo como pregunta ¿Qué será? Lo planteo como pregunta Además, es un interesante porque, claro, pasó, es segunda vez que le pasa Es segunda vez que le pasa Entonces, no sé, lo planteo como pregunta O a lo mejor estaba tan listo en Mega Como bien nos había informado la Jenny por hablar en su momento Y desde Mega se enteraron que también había recibido una oferta de Canal 13 Y se pueden ver como enojados Estoy tratando como de buscar No, no, solo me voy a ponerle Que me dicen Exactamente, al mismo tiempo que nosotras supimos lo de Zabaleta Que estaba listo en Mega, digámoslo, con Canal, ¿no es cierto? Hablado, ¿no? Con contrato aún Melo le comentó a sus amigos exactamente lo mismo A su cercano Que él también, que no se había ido a Mega porque él no quería irse Pero que se iba en el momento que quisiera ¿No será tan bien que, como en la puerta del horno se quema el pan? Excelente dicho, ¿no es cierto? Que cuando ellos pensaron que sí, en cualquier momento se iban al otro lado Se aburrieron de esperarlo y dijeron ¿Sabes qué más? Ya tenemos, nos está yendo tan bien con estos que tenemos aquí Que no traigamos nada, estos que son así Con el billete Pasa eso, ¿no? Que de repente las cosas se diluyen Sí, exactamente Y es un buen punto porque al fin y al cabo ya le está yendo bien Le está yendo bien, excelente, amiga Venga, ¿para qué quieren agregar a dos más que más? Encima, ¿les salen caros, les cortan el presupuesto? No, no, yo también estoy de acuerdo contigo Pero tienen que agregar Esa es una buena teoría Porque además Viene la misma Alarma Chiquillos, disculpen que los interrumpa Porque hay una noticia ultra femenina Porque Eugenia Lemus A quien estamos viendo en el programa satélite De Volverías con tu ex Ha dicho que ella es la que hizo el cambio de imagen de Luli ¿Qué? Sí, que ella hizo el fashion emergency Tenemos que ver ¿De los postres? ¿De los postres? ¿De los postres? ¿Opinaron? 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 ¡Va a comerte los postres! ¡Anda a comerte los postres! ¡Gorda, lechona! ¡Anda a comerte los postres, gorda! Luli es reina y ahora todos quieren ser amigos de ella Claro, porque atrás quedaron los secuestros Los tongos, el pelo crespo Y los postres Ah, y cuando digo que todos Es realmente todos Hasta la mismísima Eugenia Lemus Quien se pasa recordándonos a cada rato Que las peleas son parte del pasado Y que incluso Luli le debe a ella Su paso de lechona a Pelolais Podríamos decir Que casi Luli es como que se infiltró en mi closet Sacó algo y se lo puso Porque es un poco Está utilizando un poco más lo que es mi estilo también Me gusta, pero es como que no es Luli Menos Luli, más Lemus Así nomás Y no es que yo quiera contarles Pero para qué estamos con cosas La Euge de Mala Onda no tiene nada Así que como en cualquier evento top de moda Nos encontramos con ella Y al preguntarle por el cambio de la hoy reina de Viña Nos sale con esta papita Entonces por eso claramente yo Miren como estoy vestida De Adelou Boutique Por supuesto Que siempre ellos me visten Bueno, uno tiene que tener sus estrategias Tener sus marcas ¿Invitemos? ¿Sí? ¿La podemos invitar a Luli a que se venga a vestir? Por supuesto La invitamos a Luli Voy a compartir a mis auspiciadores con Luli A Adelou Boutique No, la verdad que sí Porque como ahora le está gustando Esto de marcar la cintura Las falditas más acampanadas Claramente sí ¿Qué les parece chiquillas? Ahora resulta que Lemos Es la culpable de que Luli Haya cumplido su sueño de niña ¿Qué opinan de la perso de La Euge? Y si estás pensando que esto puede tener algún tipo de veracidad Al tiro te cuento que hay una profesional del mundo fachonista Que algo tiene que decir Yo Nadia Cabeza fue la que le cambió el look a Luli Y con mucho gusto Porque realmente que fue Lo mejor que le puede pasar a un diseñador o a un asesor Es que su trabajo se vea realmente plasmado En un cambio notorio Y que es para mejor Solo por si alguien en un mundo muy poco farandularizado En temas de moda No sabe qué mono pinta Nadia Cabezas En esta historia Les cuento que esta señorita Es la responsable del icónico cambio de Luli En la alfombra roja de Fuerzas Especiales Oh no Nadia Yo te digo Fue una situación así como por teléfono Todo para el primer vestido No la conocí hasta que le fui a entregar el vestido Y ella confió en mi trabajo del día uno Entonces siempre me sentí muy cómoda trabajando con ella Es una persona súper entregada, dócil Aprende muy rápido Y eso es lo que me gusta Que tiene ganas Y le gusta Sin ser una fallonista número uno Le gusta saber y aprender Y tomar conciencia de qué tipo de cuerpo tiene Cuáles son los colores que le quedan bien Qué tipo de prendas usar para distintas ocasiones O el horario Para distintos eventos Entonces eso es lo que me gusta Que aprende Se deja llevar Me deja hacer mi trabajo Confía Entonces esa es la mejor comunión ¿Quién es realmente la responsable? ¿Eugenia o Nadia? Yo las conozco las dos Y voy a dar la versión La real, real versión Es así Un día Loli llamó a Nadia Cabeza para pedirle un vestido Y cuando la Nadia combinó, calculó el precio con ella Cerró de hacerle la asesoría Esto era en el mes de noviembre En diciembre Y durante, hasta que Nadia se fue a Argentina La estaba asesorando Iba a su casa Y todo eso Me costa Me costa que la Loli Pagaba a Nadia Cabeza para ir a su casa Que se intercambia Whatsapp Para saber qué se pone Todo eso me costa Así que ahí tiene señorita Lemos Nosotros acá A usted la queremos harto Pero no por eso debe andarse atribuyendo el cambio de Loli Mire que la cabra ya tiene a quien prenderle velitas Aparecen las palabras de Eugenia Lemo Yo voy a partir con las chiquillas ¿Aleita? Yo creo que es una ironía La verdad lo conversamos en la pauta Y siento que es totalmente irónica Eugenia Lemo Sabían que el resto se lo Se trate de adjudicar finalmente el cambio de Loli Pero recordemos que Nadia Cabeza solo la trató O la asesora A la hora de que ella pasa por las alcombras Verde, roja, del color que sea Morada, no sé La verdad es que da lo mismo un poco ahí La asesora como en esos momentos precisos Yo creo que finalmente Loli Ha ido aprendiendo sola No sé si mirando a Eugenia Lemo Pero capaz que Cuando ella le dijo Cuando Eugenia le dijo Andá a comerte los postres, gorda, lechona Algo logró cambiar el lugar Algo le hizo clic Acá hay dos cosas Eugenia tiene, yo estuve mirando su Instagram Una marca de ropa Sí Soy cebra Está re buena la ropa Y lo otro Loli se ha dedicado en el último tiempo Gracias a su ingreso y trabajo A recorrer el mundo Claro Cuando uno sale fuera de Chile Que tiene esa bendita posibilidad Amplía el criterio De todas maneras Bueno yo hablé hoy día con Nadia Cabeza Y me dijo que El primer clic El primer cambio de look Fue cuando alizó el pelo de Loli Para la alfombra verde de TVN Después fue a la casa de Loli Claro Fue a la casa de Loli Se metió en el closet de Loli Nadia Cabeza Y sacó las cosas que no servían Dijo ya Esto Loli no tiene que ver con tu perfil Y de esto Todas esas cosas que no Que no servían para Loli Para ese perfil Las fueron a dejar a la iglesia Y las otras cosas se las dejaron Pero ella claramente dice Que ella fue la encargada De sacar lo mejor de Loli Obviamente sin perder su esencia Sacando lo mejor, lo mejor Y bueno Loli está espectacular O sea en el fondo Nadia Cabeza Como que hizo ese trabajo Que hacen las asesoras de imagen Que es justamente ir a tu casa Eso expliquemosle al público Porque de repente Está toda esta onda Del personal chopper El asesor de imagen El que te compra las tenía ¿Qué hace uno? Suponte que uno no tiene plata Para pagarle todos los meses Porque igual es más caro que no sé qué ¿Cuánto sale? No sé Por lo menos 200 lucas mensuales Por lo menos Entonces ¿Qué pasa si tú tenés una vez nomás? Sin contar la ropa Hay personas que lo hacen Sin contar la ropa Exacto Solo para esa persona Entonces personas que hacen Ese servicio también De ir a tu casa Abrir tu closet Y decirte ¿Qué puedes usar y qué no? Algunos te meten a él Y es súper duro Es como esas cosas Como esos programas Así de televisión No te lo pongas No te lo pongas Y te dicen esto No, esto sí Y tenés que hacerlo Lo triste de engordar A través de la vida Es que uno tiene ropa Talla 38, 40, 42 Y no existe Para todos los ámbitos Toda la talla M Si usted quiere ir a mi casa A buscarla Se la puede llevar Yo ya asumí que soy el de hacer Pero es lo que hay que hacer Hay que hacer una venta de garage Con la ropa de intrusos Y traemos todas las ropas Que nosotros no usamos No es malo Oye, quería decir algo Mi guagua Sí, oye Lo que pasa es que claro La Nadia en un principio Como bien nos contaba Natali Hace este tema De asesorarla De manera un poco más global Después se queda Solo para algunos eventos De hecho Ella no la asesoró Para el evento Del festival de Viña del Mar Pero también La Nadia No, ahí la asesoró A Fife Dogman Con el vestuarista De Canal 13 Nadia fue a una reunión Pero no llegaron A algún acuerdo De tiempo De Lucas Que se yo Pero además A mí me contaba El otro día De hecho Para el Copico de Doro ¿Se acuerdan que nosotros Una vez conversamos De una foto de Luli Que ella subió Como mostrando pechuguita? Sí Luego de que Luli Ya había dicho Que iba a cambiar su perfil Qué se yo Era sofisticada Luli subió una foto Como mostrando un poquito más Y me contaron Que cuando Nadia Vio esa foto en Instagram ¿Sabís? Que quedó así como ¿Qué está haciendo Luli? Y Nadia Llama a Luli Y le dice Luli Eso no tiene que ver Con lo que nosotros Estábamos formando Para tu imagen Para tu estuario Y Luli baja esa fotografía Por petición de Nadia Entonces Nadia Igual la asesoraba Más allá de No le pidió que le pagara por eso Pero también estaba pendiente Por lo menos En la primera instancia En la primera etapa Muy pendiente de Luli Y yo creo que acá El mérito Más que de Luli Es de Nadia Yo quisiera preguntarte Osvaldo ¿A ti quién te asesora? Mira que buena pregunta Y de hecho A propósito de esa pregunta Me gustaría que alguna vez Alguien fuese a mi closet Y se me tiran Y me asesoraran De verdad que si se me tiran En mi closet Encontrarían gente El compañero pasado Adentro del closet Digamos porque Tengo amigos que se perdieron En ese cumpleaños Una cosa importante Creo que de verdad La dimensión desconocida Mi closet la dimensión desconocida No te metan nunca ahí Porque no van a salir Una de las cosas Que de verdad se puede adjudicar Eugenia Lemus Es el hecho de que En ella funcionó La psicología inversa Porque le dijo a Luli Que se comieran los postres Y Luli no lo hizo No le hizo caso En absoluto Y ahora la vemos Como una reina del festival De niña hermana Así que no le hizo caso Y funcionó perfecto ¿Quiere decir algo Roberto? Es que yo encuentro que Es como insólito Pero ya una moda Porque es lo que decía la Ale Ya todos O varios famosos Están siendo asesorados Por diferentes Valga la redundancia Asesores de imagen Por ejemplo Manu González Tiene a Steve Wonder ¿Ya? Es parte de los asesores Que también están Dentro de la televisión Y me llama mucho la atención Pero Luli Está guapísima Aparte es simpática Yo creo que Luli Las tiene todas Yo creo que Ella se puede valer Por sí sola Ahora nadie trae eso Siente que es buena Buena mujer Teniéndola al lado Pero da lo mismo Puede ser todo tipo de fotos Extraña esa foto de Luli Una de las cosas Que a mí me gusta mucho De los méritos De que Luli también Josito Ella ha sido capaz De aprovechar las plataformas Porque una de las cosas Buenas de Instagram Es que uno de repente Le puede pagar La zapia A gente muy estilosa Y copy y paste Pues nomás ¿Cachai? Y está todo en él Pero yo he prendido caletas Y mirando Pero no todo le queda bien a todos No, pero Yo encuentro que hace bien Contratar a un asesor Durante tres meses O cuatro meses Porque te enseña cosas Que tú no sabés Yo durante un año tuve Una cabra que como Y sabés que aprendí Un montón de cosas ¿Cómo que por ejemplo En el caso de un hombre Sabés que cosas tan estúpidas Porque cuando uno trabaja Con la cabeza Uno se preocupa De otras cosas Pero así como por ejemplo Es tan estúpido Como una corbata Una camisa Y un chaleco cerrado Y tú decís ¡Uy! Que me queda bien ¿Cachai como? Encuentro que es como Una súper buena herramienta Porque hay gente Que sabe dibujar Hay gente que no Pero refiriéndome a Luli Yo que soy fanático de Luli Y mira En el chat que tenemos Con Lady Ganga Tenemos de ícono a Luli ¡Ahhh! Nos encanta Cuando Luli aparece Cuando Luli aparece En las alfombras rojas Es nuestro momento Sin embargo Yo no creo en el cambio De imagen de Luli Yo creo que este cambio De imagen Es una de las tantas cosas Que Luli se propone Y le salen mal ¿Por qué? Porque se puede estar Súper arreglada Pero en la alfombra de Viña Se pierde Arma un escándalo Canal 13 puede hacer Todo un trabajo Para que salga Reina Sale Reina Se tira al piscinazo No sabe cómo salir ¿Puedo mostrar la foto? ¿Puedo mostrar la foto? ¿Puedo mostrar la foto? Luli ¿Puedo mostrar la foto? Miren Luli puede Hacer todos los cambios De imagen en la vida Pero se tira al piscinazo Y así sale Ahí está Ahí está Pero lo logra Logra la tensión No encuentro Mucha tensión En el delifinazo Chiquillos Javier Adidas Levaldez Criticó el bullying Del reality Te invitaba En el programa Mentiras Verdaderas Ayer habló De su infancia Y de un montón De cosas La ex de Pablo Maquena Nos contó Acerca del reality Suicio Mira ahí está Te digo lo que yo siento Que en este país Sentimos bullying El día Salimos a la calle Y nos están tocando Los vecinos Nos están haciendo bullying Nos están haciendo Un gesto Mala onda O En distintos lugares Como que creo que vivimos En una idiosincrasia Un poco de bullying Lo vemos en las redes sociales Lo vemos en los programas De televisión Como trata a la gente A la gente Por equivocarse Por fallar O por ser demasiado exitoso O por ser demasiado O por fracasar Creo que la televisión Tiene una gran responsabilidad En ese sentido Como que pienso Que hay que tener cuidado Los programas Que se muestran Realmente Realities En que se tratan De gente Que se está peleando Que se está pelando Que se está Haciendo Bolsa Que se está haciendo Bullying Y es lo que Es muy fácil Que los niños O la gente Que en la casa Ve eso Repita ese ejemplo Entonces Nada po Ustedes son televisión Somos televisión Hay que tener cuidado Con el ejemplo Que amo No lo viví yo Creo que lo vivimos todos El cuico El no cuico El rubio El moreno El gay El no gay Todos El que le va bien El que le va mal Oye Es muy interesante Además Que permítanme decir Que la chiquilla Que mujer más guapa Increíble Muy simpática Ale Pero ella también Liga este contenido Que nos entrega el programa Hoy Con algo que le tocó Vivir en su infancia Ayer A Franzani Le relató mucho De cuando ella Volvió con sus padres De Barcelona A vivir a Chile Era muy chiquitita Y que sintió Ese bullying Esa división Que existe en Chile Entre los de izquierda Los de derecha Los cuicos Los pobres Somos tan buenos Para etiquetar Los rotos Los que son educados No sé Tantas cosas que se hacen Que es horrible En el fondo Somos especialmente Buenos para etiquetar Y yo creo que en eso El reality Me parece que ella Tiene razón O sea Yo no puedo Menos que encontrarle la razón Yo encuentro fantástico Que nosotros Hablemos del reality Y lo encuentro Absolutamente Necesario Porque si no fuese así Ese reality No tendría crítica Y la crítica Tiene que existir Para eso estamos nosotros Justamente Y eso yo Ahí es donde yo veo Que gracias Menos mal Que nosotros Podemos hablar De este reality Porque ponemos el punto Y el acento ¿No es cierto? En que nadie puede ser O sea En la vida Tú no porque seas Chiquitita y flaquita Como dice el José Yo no comparto eso Yo no creo que una persona Porque sea chiquitita y flaquita Y se sienta pasada A llevar de vez en cuando Tenga el derecho A ir Y hablarle mal A todo el mundo Y a ser prepotente Y a andar Entonces la verdad Es que por suerte Existimos la crítica También para ese tipo De cosas Porque yo creo que Justamente de lo que carece De ese reality Es de un contrapunto Ahí no vemos contrapunto Ahí toda la gente Yo creo que Habíamos visto Poco reality Me encantan Me encantan las peleas Me encanta cuando Las sientan a todas Y Pati le dice ¿Quién es la más fea? Y todas opinan Y pareciera que fueran Una especie de chihuahuas Que se van a comer entre ellas ¿Por qué? Porque estas son personas Que quieren fama y dinero Y personas que saben A lo que se meten Son personas que no se meten A hacer bullying Son personas que ejercitan Una improvisación agresiva Entre ellos Nadie se está muriendo ¿Cachai? A nadie Lo que se dicen Es fea, gorda Mujeres que son Absolutamente superficiales Aquí finalmente Los rollos psicológicos Son porque el guachón No te pescó Y yo creo que nosotros Tenemos que ser respetuosos Y este programa Lo dan a las dos y media De la noche Y ese es un horario Para adultos Y yo te conté Que a mí me impactó mucho Que mi sobrina Con quien logré conectar En algún tema Que era el reality Que tiene 13 años Sí, pues eso es lo que A mí me preocupa La responsabilidad Ya, pues Pero ahí el responsable Soy yo Yo estoy en falta Su tío Ah, pero no Yo entiendo Lo que lo estás diciendo Pero esa es la realidad Espérate Ah, pero de la realidad Me tengo que hacer cargo Yo, el tío Si yo me entero De que mi sobrina Está viendo un reality Donde hay agresividad Y hay sexualidad No somos nosotros Los trabajadores De la televisión Que tenemos un horario Para hacer programas De autografía a Dios Claro, por eso Nosotros lo hacemos Y yo lo hago en mi casa Con mi hijo Mi hijo no lo ve Pero si lo viera Yo lo hago La realidad De que mi sobrina Vea el reality No es culpa de Mega Es culpa mía José Miguel Villota Pero ese reality Fue dado en el verano Para los jóvenes Se hace para los jóvenes Perfecto Pero es un horario Disculpa Pero es un horario Para adultos Disculpa Es un horario para adultos Los trabajadores De la televisión Los trabajadores De la televisión Y esta industria Donde nosotros Donde nosotros Donde nosotros Tenemos la posibilidad De hacer plata Hemos trabajado mucho Para tener un horario Para adultos Y respetémoslo Y lo otro que me llama En la atención De Javiera Díaz de Valdés Y no me extraña Es que el bullying El matonaje Existe porque los jóvenes Tienen que ir al colegio Y no pueden salirse De ese colegio Es súper distinto A optar A ganar Ocho millones A la semana A un reality Para tener fama A mí me parece Súper agresivo Yo no estoy defendiendo De las personas Que están adentro del reality No si sé Pero no es bullying Y entiendo los valores Que está diciendo Lo que está diciendo Javiera Díaz de Valdés Y en este programa Tenemos la posibilidad De tener contrapuntos Pero me parece Que en ese reality No hay contrapuntos Ya pero es para adultos ¿Qué tiene que ver Que sea para adultos? No hay contrapunto igual A mí me parece Que si tú eres adulto Tienen que tener contrapuntos Todas las personas Que están metidas Todas las personas Que están metidas Al menos deberían tener Un programa satélite Donde hubiese contrapuntos Todas las personas Las que participan En volverías con tu ex Tienen un total consentimiento De que las cosas Que les van Además que ellos Pueden pescar la puerta E irse Si se quedan Es por plata y fama Y por entretención No pues no se pueden ir Porque tienen contratos Que les impiden Acá hay dos cosas Uno que tiene que ver Con el consumo De un producto Que a lo mejor No nos parece Como madre Como requerida Y sangrido Que el consumo Ya es algo Que no depende De nosotros Pero también Tiene que ver Con que La línea editorial De estos programas También son un poco El reflejo De lo que está pasando En la ciudadanía Lale nos contaba El otro día Que un gallo Le tiró un escupo De un auto a otro Y dio un taxista Casi le pegó a otro La otra vez Uno con un bate Le pegó un capó O sea La agresividad Que estamos viviendo En la sociedad Es un poco también Nathalie El reflejo De lo que se pone En pantalla ¿O no? Claro Lo peligroso está En que se copian Conductas De los programas De televisión Y lo otro peligroso Está en que Claro que es difícil En el fondo Estar mostrando siempre Violencia Porque en el fondo Se hace cotidiano O sea Cuando uno ve Violencia constantemente En el fondo Después no te sorprende No te parece mal Lo transformas Como en algo Que ya es una norma Digamos Algo que sientes Que es algo validado Y en ese sentido Yo estoy de acuerdo Con la Ale Que la televisión Tiene un rol De entretener Educar Oye Jenny ¿Sabes lo que se ha Transformado en norma También? Sí ¿Qué? Contarles el último Eliminado del Rally Porque ayer En tiempo real Ven acá Se vivió Una nueva eliminación En volverías Con tu ex Y déjenme decirles Que a la expulsión De esta semana De Oriana Marzoli Ayer No se vivió Solo una eliminación No ¿Cómo? Ayer O más bien En la madrugada De hoy Nathalie Se vivieron Dos eliminaciones Son dos Los eliminados De la reality show Un hombre y una mujer Un ex O una ex Que dijo Yo quiero amor Qué lindo Yo no quiero venganza En esta ocasión Yo me quiero ir Con esta persona Adelante Guauito Pupa el centro De este plató Claudia Conserva Guauito No es Claudia Conserva Querido Osvaldo Estamos hablando La descartamos De un hombre Que yo me atrevería A decir Y pueden empezar Debe ser De los hombres Más pintosos De este reality show Yo Me pueden empezar A molestar No estamos hablando De Diosbaldo Estamos hablando De un hombre Que además A mitad De su performance En este espacio Vivió La llegada De una ex De otra ex No con la que ingresó A este reality show Que llegó A desordenarle Toda esta historia Que llegó A desbaratar Esta red De odio Y amor Medio encubierto Que ella estaba tejiendo Con la ex Que se encerró En el espacio Guauito Ella Ella Que también Se va eliminada Es una mujer Que al menos Yo en los últimos Capítulos Le he visto Llora Que te llora Pobrecita Le he visto ¿Qué le pasó? En la cama Con una sábana Diciendo Es que tú me haces esto Es que tú me haces esto Es que tú me miras Es que no me miras Es que estás con esta Es que estás con esta otra Una mujer Que cuando vivió El ingreso De una nueva participante Nos cuentan Que ardió En celos Que se volvió Una mujer Irreconocible Que no aguantaba Que su ex Que parece que no quería Que fuera tan ex Empezara A mirar Empezara A alucinar Con otras personas Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tengo una pregunta Tío Esta pareja Está conformada Por una mujer Chilena O una mujer Extranjera Ah, extranjera Fuera de Chile Para que entiendas Michael Esta pareja Porque no Está conformada Jennifer Warner Es que si te lo digo Vaya a cachar Es que yo había Es que si te lo digo Vaya a cachar ¿Te puedo preguntar algo? Pero te puedo decir Que esta mujer La hemos visto De maneras Ultrasensuales ¿Te puedo preguntar? Yo también Quiero preguntar ¿Es una mujer Que pasa Puede pasar de lo sexy Al estilo Sandra O'Ryan Más o menos Algo así Como que eso es lo que Quería entender yo Es una mujer Que diría Levalle Que es Sandra O'Ryan 2.0 Dentro del ranch Recordar Recordar Y googlee por favor Sandra O'Ryan La granja Que pasaba Llorando Llorando Sin control Bueno Esta es una mujer Que puede pasar De la sensualidad Más feroz Al llanto Más desgarrador Con lágrimas De cocodrilo A veces Hay que decirlo Solorza Solorza Yo te quiero hacer Una pregunta Una pregunta Importante La pregunta es ¿Dónde te compraste esos boxers? Lo que pasa Es que son Visuales Los míos También son como parecidos Porque también Tienen como color Entonces quiero Saber Ven para acá A ver Es que quiero saber Yo tengo estos Que también Son como iguales Estos son iguales Cambio de boxers Son distintos tonos ¿Dónde te lo compraste eso? Esto me lo compro No puedo nombrar Con Martín Que se mira en el foto Porque Martín Dice que Polo Ramírez No tiene foto Y yo dije ¿Y por qué Martín Le anda mirando El foto a Polo? No, si quería Ser la pregunta Me voy a hacer O cuando me estaba Mirando La escasez de foto Les voy a dar Una pista Con esto Por favor Quiero que abran Sus sentidos Porque con esto Van a adivinar Y quiero Quiero que la persona Que adivine De quien estoy hablando Se venga Y se ponga Atrás mío ¿Puedo hacer una pregunta? Si está Con los sentidos abiertos Puedes preguntar Grandulón Es una mujer Súper desagradable Pucha Es que después Se la pongo Para acá Yo te hago Una pregunta Te tengo una pregunta Que va a ser más fácil Es una mujer Que sabe Mucho de reality Pero detrás de cámara Buena pregunta Alejandra Valle Estoy con mis sentidos Muy abiertos Voy a responder Esa pregunta Y luego de que la responda Quiero que las personas Que adivinen Vengan Y se pongan A mi espalda Esto es como Rojo fama contra fama Porque efectivamente Es una mujer Que conoce El mundo de los reality A la perfección Pero tras cámara Tengo una pregunta Es una mujer Que tiene mucho que ver Con reality shows Pero tras la cámara Y a veces Tras unos rulos locos Adivinaron Una pregunta ¿Es 100% natural o no? Es una mujer Que no es 100% natural Y se dice que es 100% natural No Patuista ¿Se enchuló para la tele? Es una mujer Que claro Se ha enchulado para la tele En muchas ocasiones La mostraba En su enchulamiento En la tele Que buena pregunta Jennifer Warner Podríamos decir Que a esta mujer La hemos visto Desnuda en la televisión No Tengo la última Tengo la última Tengo la última ¿Esta mujer Se ha mandado Muchos condoritos Dentro del reality ¿Sí o no? Esta es una mujer Que se ha mandado Este es como el colegio Mado un condorito Que inteligente Roberto Bancé Ahora ya está diciendo Damos en nuestras pizarritas El nombre de la pared Tenemos que eliminar Y las damos vuelta Puede ser Puede ser Podemos solicitar Las pizarras Vienen en camino Las pizarras Pero ojo No se con Ah Podemos adivinar Pero ojo Se pueden estar Equivocando ¿Cómo? ¿No podemos decir al oído? Porque hasta ahora Yo solo he hablado De la mujer ¿Eh? Pero ¿Y qué pasa Si el hombre Les cambia Toda la perspectiva De esta eliminación? Michael ¿Esta mujer Fue reina? Díganle eso mismo Adelante A ver, por favor ¿Esta mujer Fue reina, Michael? La bella genia Esta mujer Quería a Natalie Que ganas De encontrarse la botella Ha sido reina Efectivamente Ha sido reina ¿Y Natalie sabe de eso? ¿Has podido ocupar Tu corona, Natalie? Podría ocupar Mi corona No lo sabemos Pero reina Ha sido Estamos hablando De una pareja Ya hemos hablado Horto de ella De Sandro Ryan A la sensualidad Es una mujer No, pero ella Una mujer Con muchos 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 condoros Dentro de este espacio De realidad Y una mujer Que en los últimos capítulos ¿Qué pasó? Más respeto Con Sandro Ryan No, ¿por qué? ¿Qué dije de Sandro Ryan? Porque ella es única Es única Yo amo a Sandro Ryan Más después de la de Tom Pero de que lloraba En la granja Lloraba Y pucha que lloraba No, no, no Premio a la lágrima Sandro Ryan ¿Nunca has llorado En tu cama, por ejemplo? ¿En poción fetal, dices tú? Bueno, Natalia Como decían Todos los días Todos los días Y cuando me contaron La pareja Que se iba eliminada También lloré ¿Y saben por qué lloré? ¿Por qué? Lloré porque sin duda Acá nos vamos a perder Escenas de celos Que son memorables Escenas en la cual Ella Le reclamaba a él Porque la miraba Pero también Porque no la miraba Escenas donde Ella le reclamaba a él Pero es que No me tomas en cuenta No me miras No me hablas No me respondes Lo que yo quiero Que tú me respondas Anote Esta madrugada En tiempo real Se vivió Una eliminación De aquello Y es más Te voy a decir Que pareja los eliminó La pareja La pareja Espera, espera, espera Coguito ¿Hay alguna mujer Que vaya a quedar triste Con la eliminación De este hombre? Porque de él No nos ha dudado Ninguna Hay una mujer Alejandra Valle Que podría Quedar triste Pero Por lo que nos cuentan Ella ya tendría Cogijo en otro hombre Por lo tanto La tristeza La tristeza Sería un poquito Pasajera Sería un poquito Rápida Esta madrugada En tiempo real Se vivió Una nueva eliminación En volverías con tu ex Una eliminación Que no estamos hablando De solo un hombre No estamos hablando De solo una mujer Porque a la baja De Oriana Marzoli Estamos hablando Que en tiempo real Esta madrugada Se fue eliminada Una pareja Un hombre Y una mujer Uno de ellos dos Escogió amor En lugar de venganza Y se fue con su acompañante La relación Quieren que perdure En la vida real Porque además Ellos habían terminado Por problemas de celos ¿Por problemas de celos? ¿De celos? Oye Hagan sus apuestas Compañeritos Todos preciosos Llegaron las pizarras Atención Pizarras para anotar Los nombres Que el equipo de intrusos Espérate Jenny Espérate Y si les hago un cambio ¿Cuál? Yo estaba ofreciendo Contar la pareja eliminada Ya Y no les parece Más atractivo Que antes de contar La pareja eliminada Ya Les cuente La pareja que reingresa Hoy día Volverías con tu ¡Oh! ¡Me cargan los reingresos! ¡Me cargan! Es un reingreso grandulón Me cargan Y yo creo que va a estar Lejos de molestarte ¿Quién es? Es Leandro El niño Les cuento ¿Qué quieren? Les cuento la pareja Que reingresa O la pareja que se va Porque hoy día En tiempo real Sí amigo En tu casa Hoy Hay una pareja ¡Ay! Que reingresa A la casona Estamos hablando De un hombre Y una mujer Que reingresan No como pareja No Reingresan por separado Pero hoy se encierran Y cada uno Atención ahí Llega Con una misión clara Es más Nos están avisando Información de último minuto Que ahora Siendo las 3 y 7 Esta pareja De la que le estoy hablando Acaba de llegar A Calera de Tango Corren en círculos mega En este momento Porque intrusos Tienen la información Por más que se escondieron No nos quisieron ver Les realizamos Un completo paparaceo Vamos Un hombre Y una mujer Haciendo las 3 y 7 De la tarde Acaban de llegar Acaban de llegar A Calera de Tango ¿Qué pareja se fue esta madrugada En tiempo real? ¿Quién? ¿Y qué pareja Está reingresando ahora? ¿Volverías con tu ex? ¿Quién? Lo vemos después En una poza comercial Por más la... ¡Volverías con tu ex! Y nuestros ojos Ya volvemos ¡Volverías con tu ex! Más información del reality show Con más información De volverías con tu ex Y dejamos pendiente Los eliminados en tiempo real La pareja que esta madrugada Abandonó el encierro Y dejamos pendiente La pareja Que en este momento Está reingresando A volverías con tu ex En tiempo real Con respecto a la pareja ¿Quién se fue? Nos llegó una información ¿Qué? De aquellas Porque nos cuentan Que ella La que abandonó esta madrugada ¿Ya? La semana pasada Muchachos Estuvo de cumpleaños Vivió Un intento de fuga ¿Qué? ¿Qué? La semana pasada ¿Qué es eso de fuga? No, no, no Huayquipán ya se fue No sean mentirosos La semana pasada No es Huayquipán y Litsi Son ellos La semana pasada Ella Intentó jugarse del reality Y cuando se iba a escapar Nos cuentan que un guardia Justo la A La capta La trata de detener Y Yasmín En ese momento Estaba con un vaso Ay, te acabo de decir el nombre ¡Oh! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Se pudrió todo! ¿Qué hacemos con la... Acá hay una... ¿Qué hacemos con la pizarra? ¿Qué hacemos con la pizarra? ¿Qué hacemos con la pizarra? No, súper bien Habíamos puesto algunos nombres Sí A ver Se me gustó Había dicho Yasmín Pero no sabíamos Si era con el rayo O con el mariano ¿Ese? ¿Por qué se fueron juntos? Se fueron juntos Yasmín Oye, por el extraño No es primera vez Guauito Te voy a dar un secreto Para que lo guardes Oye, se fueron juntos Efectivamente Yasmín y Mariano Pero lo que nos cuentan Yo quería resolver Rabia para contarles esto Porque nos cuentan Que la semana pasada Yasmín Vivió un intento de fuga Y estaba ya Bien aburrida Bien chata En este encierro Y lo que ella hizo Fue escaparse Y en el momento Cuando se estaba Intentando escapar Desconozco en qué lugar De esta parcela Ya está avanzando La capta un guardia Se da cuenta Un guardia Y aquí Yasmín Se quería escapar Lo que hace el guardia Es efectivamente Avisar por radio Detenerla Y en ese momento Yasmín habría estado Con un vaso en la mano ¿Qué? Con un vaso en la mano Frente al susto Que le genera Este guardia Frente al susto Que le habría generado El no poder escaparse La reacción de Yasmín Habría sido Una reacción Más bien nerviosa No intencional De lanzar Este vaso A este guardia La mujer Lanza vasos La mujer Lanza vasos Alevalle Y lo que habría generado Son lesiones Justamente En este guardia ¿Qué? Con el lanzamiento De este vaso Eso habría sucedido En tiempo real La semana pasada Pero esta madrugada La pareja que usted Está viendo ahí Mariano y Yasmín Abandonaron el encierro Siendo eliminados Por Luis Y Julia Yo ya ni sé Como se pronuncia El nombre de ella Pero esa es la pareja Que eliminan Juliana Muchas gracias La pareja que elimina O la expareja en realidad Que elimina a Mariano Con Yasmín Quien deciden amor Y se van juntos A vivir las vidas felices Más celos Y más dragos Yo quiero oponer un tema Que tiene que ver Con esa noticia Porque resulta que Mariano Finalmente Se va con Elige amor ¿Le creen ustedes a Mariano? Porque yo no le creo nada ¿Por qué? Tampoco yo Porque al comienzo del reality Hay una escena Donde Mariano Se queda mirando con Gala A los ojos coqueteando Y esa escena Es de un gallo Que finalmente El que nació Chicharra Muere cantando Es verdad Yo creo que Mariano Está enamorado De la imagen De ser un príncipe azul Adentro del reality Pero yo creo que Este gallo Eligió amor Para la tele nomás ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy mal Estoy mal Primero Yo creo que Yasmín No está rehabilitada Para salir de este reality Esto es lo primero Lo primero ¿Volvería al penal? Sí Porque nosotros Siempre hemos dicho Que cuando salen Aplaudimos a los participantes Porque quiere decir Que se mejoraron Yasmín yo creo que todavía Tiene que quedar en el reality Y segundo Pongo las manos al fuego Con lo que dice José Miguel Villolta Porque yo creo que Mariano Mariano es como El típico perverso El perverso Es como Se toma dos copetitos Y se lo olvidó Que está por oleando Se lo olvidó Pero hay O sea Yo le puedo creer Que sienta amor Y cariño Por Yasmín Porque son cosas separadas Hay hombres que tienen Y mujeres también Que tienen el tema Totalmente disociado O sea que en el fondo Puedes sentir otras cosas Por una mujer Y puedes estar enamorada De Yasmín Perfectamente Lo que tú dices es cierto El zorro pierde el pelo Pero nunca las maña Pero tú viste esa imagen Como de Si es pica flor Pero tú viste la imagen De ese cachondeo Que tienen con gala En el baño Al comienzo del reality Creo que fue el primer Y del segundo día Perdón voy a dar un detalle La cara de fresco Desde el primer día Perdón que le diga Yo también Que he hecho Que aconse Pero puede ser que la quiera igual Porque la maltrataba Perdona Un día la gritoñó Como que fuera un trapo viejo Pero también Yasmín era buena Para pelear Cuando no existía pelea Es que no me miraste Es que no me dijiste 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 La relación de ellos A mí me parece Altamente tóxica Sí O sea De verdad O sea Si hay una pareja Que nunca esperé Que se dijera amor Al final Es la de ellos De verdad que no No lo entiendo Así pelean Todo el rato Nunca los vi Pasándolo bien O sea El amor No es pasarlo mal El amor es pasarlo bien El amor no mata El amor Es otra cosa El amor nutre El amor nutre Oh sí A las palabras Que están diciendo Mis compañeros Porque es más tóxico Que lo que ocurrió En el vertero Santa Marta Estamos Partamos por eso Fue Santa Marta ¿Verdad? Sí Sí No me quiero equivocar Pero un detalle Porque yo veo el reality Ustedes se acuerdan Yo veo el reality ¿Se acuerdan cuando Gala Le dio un peluche A Mariano? ¿Cómo se llama? Sueño Gala le dio un peluche Sí Le dio un peluche a Mariano Te dejó sueño Ahí te lo dejo Y Mariano como que se lo pone en la cara Y se queda muy contento Y él lo juró Por su madre O sea más encima Mató a la mamá Diciéndole a Janine Que eso era totalmente falso Y lo más divertido No solo eso Acuérdate que también hace Como el truco de magia Sí Sacar el cigarro Que yo le quiero decir a José Antonio Que yo lo puedo hacer también Pero no lo más Ya No tanto detalle Pero Y para terminar Para terminar Mariano tiene un posgrado En Harvard De De cómo De cómo hacerse el perverso Si por algo era el protagonista Manos al fuego Pero Tengo Qué mejor escuela Se la sabe por el libro Sí Pero Pero quizás se enamoró A mí A mí no tiene Yo creo que Ella tiene lo que se merece Porque yo creo que Espérate Yo creo que si tú eres Como que finalmente Te gusta un guachón Extremadamente musculoso Tenís un nivel De superficialidad Donde Se puede producir Una grieta De que te hagan tonto Y yo creo que Si a uno Le gustan las cosas caras Uno tiene que pagar el precio No Oye Viste considerando Que a Bobita Se le cayó el cassette Con los eliminados Era momento de contarlo Jenny Fue toda una persona Estaba todo controlado ¿Por qué no hacemos Lo de las pizarritas Para hacer apuestas Por quiénes son Las figuras Que entran al reality ¿Les finca o no? Sí ¿Sí? Ya Yo ya tengo mi pareja Yo ya la sé Que ojo Tal vez incluso Puede ser la pareja Que se acaba de ir eliminados También entran Dentro de este juego Ya les avisamos Ellos ya llegaron A calera de tango Mientras una pareja Se va eliminada Hay otra A ver Pareja por decir pareja Porque entran juntos Pero ellos no son Pareja amorosa ¿Cómo? Es una dupla Muchas gracias Una dupla Cada uno Ingresa por lo que nos enteramos Con una meta clara Es más Él Animal Ingresa con el deseo De vengarse De una mujer Él Siente Que esta mujer Lo perjudicó En la prueba de eliminación Ya ¿Cómo? Mientras ella Entraría A acercarse Más de la cuenta A Tony Espina Un hombre Y una mujer Que entre ellos No tienen conexión amorosa Pero que ingresan hoy Que ya llegaron A calera de tango Ambos Y acá hay una gran pista Y pueden empezar a ver Quédense han ido Ambos son Extranjeros Ah Pero pucha no Ambos son Extranjeros Mira yo había puesto esto Yo también Por lo tanto Ya Mira Rubi Rubi estilena Rubi 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 estilena No lo sé No sé A lo mejor me estoy confundiendo A lo mejor me estoy confundiendo A lo mejor me estoy confundiendo Para mí Rubi no es chilena Para mí Rubi no es chilena Por lo tanto Podría estar en las alternativas ¿Será Santana El hombre que ingresa? Querida Natalie Deja darte un punto importante Porque estoy hablando de Reingresos 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 Ambos ya estuvieron en volverías Con tu ex Ambos son extranjeros ¿Vos creen que él no es extranjeros? Yo tengo una pregunta Por favor Guaguito Alguno de esos reingresos Que yo le estoy preguntando No quiero mostrar mi respuesta Porque yo creo que es ¿Ya se vio ya? Ah ya bueno Esto es lo que pienso yo Pero te quiero preguntar Ah mira Y coincidimos Ah coincidimos En uno Ah mira que bonito Lo que te quiero preguntar un poquito Alguno de estos De estos reingresos Alguno de ellos dos Ellos dos Estuvo alguna vez Estuvo alguna vez en este panel Ay que buena pregunta Te puedo decir Osvaldo Gracias Y si tomamos en cuenta Intrusos Desde la época de Manquehue Sur 12-0-1 Buena época Desde ese panel Hasta el panel de acá Sí Kilín 3750 Ah No solamente uno Ambos han estado en nuestro estudio de intrusos Ambos dos anteriores han pisado intrusos ¿Los dos? Ambos dos anteriores Han llegado Han pisado en intrusos Han pisado intrusos Jennifer Warren Ah no en intrusos No han pisado intrusos Sí eso Lo que hicieron en camarín lo desconozco Es más Es un nombre Ambos Tanto él como ella Se han sentado en los paneles de intrusos Yo creo que es Amaro A contar bombitas A contar polémicas A contar situaciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay Espérate ¿Qué onda es araña? Espérame Espérame Ahí Se fue Justo ahí ha llegado Ahí se fue Ya Ambos Han estado sentados acá Es de suerte Y las declaraciones de ambos Jennifer Warner Las declaraciones de ambos Han generado coletazos en prensa escrita Coletazos en otros programas Ambos Han generado noticias Y estas bolitas de nieve Desde acá en el panel de intrusos Píganme pita y yo les voy contando Yo quiero preguntarte Guauhito Si este hombre Guapo Guapo No he dicho que sea guapo Eso lo estás diciendo tú Yo no he dicho Para echarle la mano Digamos Este hombre Tú eres coletazo No No es que no era coletazo No Este hombre Sabera Pórtate bien Este hombre Que tú estás diciendo que es guapo Jennifer Yo no lo he dicho aún Pero lo Pero igual lo decía a veces No pero de este hombre yo no he hablado Nadie me ve Yo de este hombre no he hablado De Tony Espina dije que era guapo No Hoy me escribió la mamá de Tony Espina ayer ¿Qué? 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 ¿Qué es la mamá de Tony Espina? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me escribió la mamá de Tony Espina Te dijo nuevo Perdón Yerno Yerno No se enojan la señora Estaba molesta Le mandaron un besito Ella estaba molesta Por los videos que mostramos ayer Ay ¿Qué se molesta? Pero yo le expliqué Los ven en Italia Que nos estábamos haciendo cargo De el pasado de cada participante Pues yo para una domanda Los ven en Italia Chivedo no hay en Italia Chivedo no hay en Italia Yo ya tengo mi nombre ¿Lo ve por internet? Traducción ¿Los ven en Italia? No Le contaron Le contaron a ella Y todavía no nos había visto Porque nos ve con un día de espacio Entonces le dije ya postilla Veanlo y después reclama ¿En Génova? No, no sé Específicamente Ya, no importa Un hombre y una mujer Ya llegaron a Calera de Tango Ojo, ojo, ojo Porque ella Llegaría con la misión De acercarse peligrosamente A Tony Espina Mientras él Llegaría con la misión En su cabeza De vengarse de la mujer Que según él Se dejó perder En la prueba de eliminación Para ser eliminado él Para que lo sacaran de la casa Ya, 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 ya ¿Sí o no? ¿Cuál tenés tú? ¿Quién quiere preguntar? José, ¿tú tenías algún nombre? No sé quién Te lo juro que no sé No Ale, la tiene Gema y Tatón ¿Sabes qué? Mira Quizás A nuestra amiga Gema Quizás Que la semana pasada Hizo ese gesto tan bonito ¿No es cierto? De recibir a la gente En el jardín de café ¿No es cierto? Con donaciones Quizás por su buena onda Por hacer ese tipo de cosas Porque se dieron cuenta Que tenía muchas fanaticadas En nuestro país En verdad Le aceptaron los papeles médicos Que ella trajo Desde el extranjero Alejandra Valle ¿Quieres una respuesta A tu pregunta? Sí A mí me rechazaron Hoy Siendo las 3 y 31 minutos En intrusos Estamos en condiciones De contarte a ti amiga En tu casa De que la mujer Que ingresa hoy día No es Gema No No es Gema Tengo una pregunta Tengo una pregunta Michael Me mata Esta persona viene Pero todavía está tonto Todavía está tonto ¿De dónde viene? Una localidad Por ejemplo ¿Puede venir de Yungay? ¿De Yungay? De Yungay De ahí a la cordillera Que es casi argentina Es verdad Osvaldo ¿Cordillera? ¿Tú quieres insinuar? Sí Que la mujer Que en este momento Está en carrera De tango Lista para reingresar A volverías con tu ex Sí A acercarse peligrosamente A Tonya Espina Es Angélica Sepúlveda Exactamente ¿Eso quieres preguntar tú? Acabo de ganar Supongo, ¿no? No porque dijo Que era extranjera Déjame decirte Osvaldo Que no has pescado Nada de lo que he dicho Porque el que se vuelve Es chilena Y yo dije que era extranjera Por lo tanto Oye, el que es como Orgullosa es chilena Sí, maestro Orgullosa Bien chilena Yo ya la sé Yo ya la sé Yo ya la sé Tengo una pregunta Y quiero que me entiendas Por favor Oye, la pena Oye, espera, espera Que nos está llegando Información de último minuto Desde la sala de dirección De intrusos ¿Qué pasa? Que nos avisan ¿Qué pasa? Que en este momento Ella y él Se encuentran En la sala de maquillaje ¡No! Ahí están A volverías con su ex Salgan minutos Están preparando En este minuto Están preparando El ingreso de ellos Es más Los guardias Que manejan esta radio Ya saben Y ya avisaron Perrito Dos colaciones más Se sumaron más Se sumaron más Esto se alarga Esto se alarga ¿Tú estás insinuando Que ellos se están echando Un polvito? ¿Qué? ¿Qué es la guardia? Que sí tiene razón Aquí ya Quiere ver Para el niño Para el niño En este momento Siendo las 3 y 33 minutos Ella y él Se están echando un polvito ¿Qué? Pero ahora sí Que no me pregunta Pregunta Pregunta, Poguito Estos tipos Que tú dijiste Que eran extranjeros O sea, no chilenos Para que a ti te quede claro Estos extranjeros No chilenos Viven hace tiempo En nuestro país O vienen de afuera Qué buena pregunta Que hice Ya que nadie me dio Buenísima Buenísima Son extranjeros Radicados Qué buena pregunta Que hicieron Recientemente llegaron Qué buena Qué buena Estos extranjeros Son de países Que nos gustan O de países Que nos desagradan Que vengan Ay, es que no los conozco Mira ¿Te mandaste un leite De países de Europa Que nos gustan O de nuestros hermanos Que como que nos molestan Estos extranjeros Que no son chilenos Que están en este minuto En la sala de maquillaje Para ingresar Volverías con tu él Tengo una pregunta Pero no le respondió a Roberto Bueno, ya ¿Le iba a responder a Roberto Primero? Sí, responde a Roberto Ya te olvidó la pregunta Roberto ¿Quiéran extranjeros Que vivían acá En nuestro país O venían Son extranjeros que Vienen de paso A nuestro país Ahora, ojo Él Sí tiene un departamento En nuestro país Él tiene una propiedad En nuestro país Fantástico Estoy segura Estoy segura Que está todo No, es que no puede ser otro Díganse tiempo acá Quiero un departamento Alejandra Valle Cuando son Las 3 y 34 minutos ¿Qué puede ser? Te contamos a ti, amiga Que estás cocinando Que estás ahí viendo la tele Que el hombre Que reingresa Que está ahora Echándose un polvito Antes de ingresar A volverías con tu ex Echándose un polvito No te voy a responder Si está todo ¡Oh! Bien, bien, bien ¿Cómo? Solor, ¿sabes? ¿Tú tenías que preguntar? Lo único Que te puedo complementar Es que efectivamente Hay una mujer Que no le va a gustar nada Que el... ¡Oh! Bien, bien Si está todo Esa tiene una buena pista ¿A quién le va a gustar El Diana? Ollana Venía Ophaldo Venía Ophaldo Tengo una pregunta Que hacer, guaguito En este momento Una pregunta que Se me acaba de olvidar Pero en un momento Me voy a acordar Digamos La pregunta es Liz Emiliano ¿Es la persona A la cual nos estamos Refiriendo en este momento? ¡Uy, tan buena! Vino a Granel Y quedó libre Y en España Vino para acá Y me acuerdo Porque los fanáticos Intrusos Los veía en la televisión Liz cumple con Linda, preciosa Con que es extranjera Liz cumple Con que ha estado En Intrusos Liz cumple con que es guapa Es Liz Emiliano La que está ahora Lista para reingresar A Bolivia Te lo cuento Después del comercial Pero como No digo el tiro Y me va a partir En Intrusos Y antes Impleo Eh, 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 eh En Vale En este encuentro Está Caracas En 6 minutes Enacle Villano A que ingresa Volvería a suwed Y oh pablo Vamos, vamos Déjame A que ingresa Tú eres Liz Emiliano Y yo Que el Te lo que hay Es feliz Que reingresa Nuevamente A volver A volver A volver Reingresa Nuevamente I necesario I necesario No me digas ¿Cómo ha estado en Volverías con tu ex? Es todo subiendo para ti. Yo sé, guaguito, perdóname. Gracias, guagua. Qué excepción. Si tú dices que reingresa nuevamente, quiere decir que ya reingresó. Claro. No quiere decir que reingresa. Pero por eso, si ustedes se dan cuenta, nosotros somos de acores, también en mis aciertos, yo dije, nuevamente está de más, porque reingresa. Primera vez que reingresa. Ay, ay, ay. Es más, déjame decirte que el equipo de intrusos comandado por el Toño en el autito, John, periodista, y Pancho Paredes en la cámara tienen imágenes exclusivas de cuando él está ingresando a la tira del taco. ¿Y saben qué? ¿Qué? Él se fue bajo el asiento. Bajo el asiento. Estamos hablando del equipo Pancho Paredes, John y Toño. Pancho Paredes, John y Toño, equipo de intrusos que fue a hacer un completo seguimiento mientras este personaje, muchachos, iba escondido bajo el asiento para que no lo viera el equipo de intrusos. Porque es el único capaz de tirarse debajo del asiento, que cabe debajo del asiento, que es el tato, porque... Entonces, un hombre, no era un hombre y una mujer, estoy mal. Sí, pues un hombre y una mujer. Ya, bueno, yo me la juego por algo. Ya, ¿por qué te la juegas tú? Porque las niñitas de estas fanáticas que tiene la Oriana, no sé si son arregladas o buena onda, ya colapsaron la tuitósfera pidiendo que Oriana, la vuelva. Entonces, yo me la juego por ella. Yo creo que la que regresa, y lo dijimos ayer después de una semana de estar fuera, es Oriana Marzoni. ¿Nathalie Chile? Yo tenía la misma teoría. Yo creo que Oriana le pone un continente especial, sazona al reality y es justa y necesaria. ¿Roberto Bancé? Yo digo Guayquipán y Mitzi. Se lo merecen. Pero dije que no son chilenos, po. ¿Y Guayquipán es chileno? Es chileno, po. Sorry. Natalie pasó dibujo uno. ¿Pelo parado, pelo parado? ¿Nathalie? Un dibujo naif. Tengo una pregunta. ¿Sabes qué, Roberto? Deja agarrarme de algo que tú dijiste. Ay, perdón. Ah, ¿viste? Porque tú dijiste que era Guayquipán y Mitzi. Sí. Déjame decirte... Bájame la cámara, bájame la cámara. Oye, que está buena la dirección. Bájame la cámara, bebé, bájame la cámara. Es para arriba ahora. ¿Pero qué pasa, hombre? Déjame decirte que la mujer que en este momento está en calera de tango, estuvo ayer de compras con Mitzi. No es Mitzi, pero tiene algún tipo de relación con Mitzi. Se fue a hacer las uñitas y se fue a hacer una ropa por canje, otra con platita para poder estar en este encierro. Juan Osvaldo, ¿quiénes son tus alternativas? La mía es absolutamente, yo sé que tú dijiste que no, pero probablemente lo negaste, es Gema. Así que yo quiero que ella ingrese, se mejore su patita. Está bien, la dimos en un evento. Es Gema. ¡No se ha importeado! Te juro, y te digo con quién es la pareja, Edmundo Varas. ¿Gané? Ale, Valle, tu alternativa. Pucha, es que ya no tengo alternativa, pero yo estoy segura que es Tatón. ¿Tatón? Tatón. Y ella, si no es Gema... Barbie. Brumy. Brumy. Brumy, pero la versión no chilena. Puede ser Ruby, pero es que hay que no entiende por Ruby. Es que Ruby cuando es rubia no es chilena. Es que hay que no entiende por Ruby, entonces es Ruby, como él le dice. Con alternativa. Enfóqueme en mi pizarrón. Como... Espérate que eso está muy bueno. ¡Ruby! ¡Sabe! 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 O sea, I'll be your next in to the right line. We'll beat... Oh! Como envolverías con tu ex, todo puede pasar... Yo creo que Neme ingresa que no es lo mismo que Neme, coma ingresa. No es lo mismo, Neme ingresa, a Neme coma ingresa. Atención mutu... ¡Sabe los corazones! No es Neme ni con coma ni sin coma. La dupla que ingresa a Volverías con tu ex es Leandro Pena y Bárbara. Leandro Pena y Bárbara están ahora en Volverías con tu ex. Leandro Pena y Bárbara esta mañana fueron recogidos de sus domicilios y ahora se están preparando para ingresar a Volverías con tu ex. En más, Pancho Paredes, Toño y John hicieron un completo paparaceo. ¿Cómo ingresaron? ¿Cómo llegó Leandro Pena desde la casa de Leandro Pena hasta Calera de Tango? Lo pasaron para revisar ahora en Intrusos. Bueno chiquillos, como pueden ver ahí está la productora de Mega que viene a buscar a Leandro Pena en su reingreso a esta casona después de que fuera eliminado por Ailén Milla. La vemos cómo se está poniendo de acuerdo para hacer ingreso a la van ya que Leandro nos dio. Acá está la van de Mega que viene a buscar a Leandro en su reingreso. Como pueden ver no quiso salir Leandro, ya sabe que están las cámaras afuera y hay equipos esperando que pueda salir. Así que al parecer va a ingresar la van al estacionamiento y hacer retiro de ahí mismo del participante, de este reingreso del participante del reality Volverías con tu ex. Ahí podemos ver a Leandro señores, va agachado. Ahí vamos a Leandro, las van que llega a Leandro, se está pasando una roja en este momento. Leandro. Leandro, ¿por qué decís de reingresar al reality si te eliminaron en la primera prueba? Ahí podemos ver entonces cómo la van no tiene ningún respeto con las direcciones de tránsito. Ahí podemos ver entonces la van que lleva a Leandro Pena al reingreso al reality. Podemos ver cómo ha generado una batadora un poco importante. No se ha pasado una roja. Todo para poder perder a la prensa. La van que va delante de nosotros es la que lleva al reingreso a Leandro Pena a esta segunda pasada de Volverías con tu ex. Ahí vemos entonces a Leandro Pena con las dificultades que no podemos trabajar con el cable, así que estamos solamente con ambiente. Leandro, cuéntanos un poquitito, ¿por qué decidiste reingresar? Aniga, cuéntanos un poquitito, ¿por qué van las manitas de Leandro acá atrás? Si se supone que Leandro no está dentro del reality en este momento, se dieron cuenta que por sacar a Leandro se pasaron tres rojas. Ahí vemos entonces a una productora periodística, debe ser entonces, del reality Volverías con tu ex, quien no nos quiere confirmar por qué llevan las maletas de Leandro adentro. Podemos ver entonces cómo Leandro va debajo de los asientos, algunas de las maletas también. Cuando ya lo hemos perseguido por cerca de 20 minutos, desde la salida del hotel en Providencia. 12.30 de la tarde y acabamos de ingresar a la autopista Panamericana Sur en dirección a la casona de Calera de Tango, donde se estarían guardando los participantes de Volverías con tu ex delante de nosotros. La van que lleva a Leandro Pena, hemos visto sus maletas, lo hemos visto escondido debajo del asiento. Una persecución frenética, los chiquillos ya no saben qué hacer. 43 kilómetros recorridos y llegamos a Calera de Tango. Después de una persecución un poco complicada, ustedes vieron Leandro Pena en su edificio. Ahora acá atrás, haciendo ingreso la van, que lo traía desde Santiago, volvió a ingresar para intrusos. Persecución total, paparaseo rojas. Esto me recuerda como a la gloriosa época guagua de las persecuciones de intrusos, ¿no? Oye, sin duda, y por eso otro aplauso para el equipo de intrusos, John Mardone, el coño que vos te pasaron, hicieron todo ese seguimiento, como le decimos al principio, desde la casa de Leandro Pena, donde Leandro primero nos cuentan ahí los chiquillos que baja al hall, ve que están las cámaras afuera, se esconde, entra a esta van y lo sacan escondido en el fondo, como abajo de los asientos, porque yo tengo entendido, y acá vengan las lodas para el equipo de intrusos, que a ellos les dijeron, muchachos, si esto sale en días previos a su ingreso, si esto sale en intrusos, el contrato se les va a bajar. ¡No! A mí lo que me dicen es que de verdad están ultra chatos en el reality de ciertas filtraciones, a pesar de que algunos salgan públicamente a decir que les ayude y qué sé yo, no se lo toman de buena forma. Entonces, por eso me da la impresión que Leandro va tan escondido, Leandro y Bárbara que ya están en Calera de Tango, y dentro de los próximos minutos, me imagino, ya tienen que hacer su ingreso triunfal con todos los personajes. Bárbara que nosotros vimos la personalidad que tiene acá, pero... Oye, en la producción del reality allá en Calera de Tango, se preguntan todos cómo intrusos siempre todos lo saben, ¿cómo somos capaces de perseguir la van cuando esto era absolutamente clasificado? Sí, es verdad, y les voy a informar, mañana vamos a permitir desde fuera de Pirque para que ahí nos tengan ahí agüintas todo, porque vamos a hacer un tremendo programa. Podríamos hacer un intruso de realidad. Podríamos hacer un intruso de realidad. ¡Sí, pero por un móvil! ¡Buena! Podríamos ir de móvil, mira, esa estaría buena. Lo que quiero decir, un aplauso obviamente al equipo de intruso, pero también un meruane para el equipo de producción del Mega. ¡Ojo! Atento. No estamos persiguiendo a los Beatles, o sea, yo creo que... ¡Ey, más respeto con volverías con tu ex! ¡No, pero... ¡Perdón! Perdón, ahí no está Paul Magani, está... ¿Quién se habla en Beatles? Está Tati... O sea, está Tati Pena. Está Leandro Pena nomás, ¿cachai? Pero me alegra... Y John Lennon. Me alegra que ingrese el hijo de Tati Pena, porque... ¡No es el hijo! Y vimos que a su hija en The Voice también le ha censurado. Entonces, bien, me gusta que la tele agarra a esta gente. Oye, Ale, esto podría favorecer... O sea, el hijo estaba con la mano levantada. Es que tú, cuando Guaguito habla de que están chatos del reality, ¿sabéis que la solución es súper simple? Si ellos son los culpables de la jaula que ellos mismos se crean. Si ellos tuvieran el reality con un día de desfase, que se puede hacer porque se hacen todos los realities del mundo como el gran hermano, no tendrían estas filtraciones. Pero como ellos quieren tener tres semanas de desfase para poder controlar la historia, el castigo del dios de la televisión es que nosotros filtremos sus cuestiones. El castigo del dios de la televisión es que yo no tenía ni idea, que había estado actuando en realities de otros continentes. ¡No fue! ¡Bárbara! ¡Famosos, famoso! ¡Famosos! ¡Famosos, loco! ¡Le ha hizo! Me encanta Bárbara. Cualquier canta... Guaguito, bueno, sigamos entregando detalles porque... ¿Por qué se teje este reingreso? Quizás el de Leandro era más predecible, pero Barbie, Barbie, me encanta que Barbie esté de vuelta. O sea, bárbara que esto acá nos dio capítulos y momentos increíbles. Mira, yo, a ver, esto que les voy a contar yo no lo tengo tan confirmado, pero es el rumor que circula. Ya, correo de brujas. Correo de brujas en torno a Leandro Pena. Yo no tengo nada que ver ahí, me vengan a meter a mí en juicio. Correo de brujos. No, no, no. De bruja y de brujo. Vamos a mezclar todos. A nosotros lo que nos cuentan es que en la eliminación, en la que pierde Ailén con Leandro Pena, compitieron, ¿se acuerdan que les contamos, con Luis y Juliana? Ya. A nosotros lo que nos cuentan es que había un acuerdo, existía un acuerdo para que perdiera la dupla de Luis con Juliana. Ya. Y Luis escogiera venganza y sacara a Juliana del camino. No. Juliana... Pero que en mitad de la prueba, supuestamente, Ailén se habría dejado perder para eliminar a Leandro. Y esto, cuando yo hablo de acuerdo, más bien... ¿De la producción o de ellos? ¿De la producción o con ellos? A mí lo que me cuentan es que es con parte de la producción. Para eliminar a Juliana. Y como Ailén echa pie atrás en algún minuto y se deja perder y elimina a Leandro, se les desordena un poco esta estrategia. Se les desordena un poquito este naipe y por eso es que ellos piensan reingresar a Leandro Pena para que llegue ya a la etapa final. El caso de Bárbara, yo sé que a Barbarita le habrían, como dicho, que sería interesante que se acercara a Tony Espina. No sé, y entra con una persona... Hay que ver si sucede o no sucede, pero que le habrían... ¿Cómo está? Cuando te dan... No te dicen nada, no tienes que hacer eso. Te dan un consejo. Te va a ir bien si sales con Tony Espina. Primero, yo creo que Leandro... Porque Tony está como muy esta. Claro, yo creo que Leandro va a hacer un tremendo aporte. Primero, porque todo el mundo sigue con gusto a poco y aparte que es un bombón. Bárbara la tuvimos acá y vimos que es muy estratega. O sea, ella es muy estratega y además, ella maneja toda la información del reality y sabe lo que la gente quiere. Así que estoy segura que va a mover los hilos a su favor. Imagínate cuando Bárbara entre y le diga a Gala, le cuente, oye Gala, tú sabes que Ailén a mí me llamó una vez, lo que nos contó Bárbara acá. Ailén a mí una vez me llamó y me dijo que tú tenías que resetearte, ¿se acuerdan? Esa broma que claramente acá todos criticamos F5 cuando le cuente a Gala, por ejemplo. Después de un capítulo como el de anoche, ¿no es cierto? Donde claramente Ailén quedó como una malvada y Gala quedó como una niña buena. O sea, Bárbara entra además que ella sabe quiénes son los malos en estos momentos, cuáles están quedando mal con la gente, cuáles están quedando bien. O sea, ella tiene todas las cartas a su favor. ¿Cómo se tomará esto José Marco Ferri? Pucha, yo estoy tratando de averiguar en qué está Marco y Ailén, pero mi amante en ese minuto está cubado, me va a contestar pronto. Pero sabéis que hablando de Gala, yo siempre dije que Gala era una mujer que se la habían traído engañada y que no se iban a dar cuenta que es tan agradable como que uno la quiere tanto que se iba a ganar el amor del público por sobra Ailén y Marco. Y los que vemos en reality al día siguiente, en la página de Mega, tú podés ver que siempre la portada de la página de Volverías con tu ex es el capítulo. Claro. Y ayer la portada no era el capítulo, la portada era una noticia de Gala. En segundo lugar, había otra noticia de Gala y chiquitito estaba el capítulo. Eso quiere decir que en la data o en el analytics que ellos manejan, Gala debe estar rompiéndola. Sí, pues se pasó. Yo estoy de acuerdo contigo. Oye, pero está interesante en Ferri. Oye, bueno, la cosa todavía está por tejerse. Osvaldo, ¿se forma como esto también como una nueva pareja? ¿Cuál nueva pareja se forma, la nueva pareja? Porque a mí al cabo lo que me llama la atención, Leandro Pena, lo encuentro joven, digamos. No me llama nada la atención que reingresa. No como no ha hecho mucho Leandro Pena en el reality cuando estuvo, ni ahora no creo que lo haga cuando reingrese. Pero la que me llama la atención es Bárbara. Estuvo acá. Ella tiene una personalidad que no se mostró en el reality. Yo creo que opacada por Oriana, igual si bien es cierto, hizo el show de Con la ropa, no. Yo creo que Bárbara puede ser una excelente villana ahora que no está Oriana. O sea, es que todo suena, todo huele a que Oriana vuelve muy, muy pronto. O sea, la cuestión es que esto es con cover. O sea, ir y venir. Podría ser, podría ser. Por lo menos como tú dices, su fanática sí está pidiendo que Oriana... Pero hay algo que está dando vuelta en el aire y que tiene que ver con papita. Es como la formación de una nueva pareja, Guau. ¡Uuuh! ¡Hay que instalarse! ¡Que se desplazó! ¡Guauuito! Para que el público sepa. Dale, Guauuito. Pero ¿sabes qué? Para agarrarme el pato. ¿Sabes qué? Esta es una información tan grande que no merita que solo Dios está adelante. Merita que todos ustedes se vengan adelante porque lo que vamos a hablar. ¡Acá hay de instruzos! ¡Vamos a estar adelante! ¡Todos adelante! Habla Jennifer Warner, habla querido panel, de una nueva pareja que se está formando al interior del encierro. De una pareja que al menos ya han intercambiado un par de besos. ¡Ah! Que han intercambiado fluido entre ellos. ¡Ay! ¡Pero por Dios! Salivales. ¿Cómo lo dice? Fluidos salivales. No digas esas cosas. Es una pareja que al menos, muchachos, de parte de él, yo no lo habría esperado. No, ¿por qué? Yo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué está enamorado de otra persona? Yo no lo habría esperado porque él, de algún modo, nos ha demostrado a lo largo de los capítulos de Volverías con tu ex, que está sufriendo. ¡Ay, qué buena manera! Que está enamorado de su ex. Él ha dicho incansablemente que ingresó a este reality con solo un objetivo. ¿Cuál? Pero pareciera ser que ese objetivo se diluyó en el tiempo. Con un reingreso, no, perdón, con un ingreso a la casona que usted aún no ve en pantalla. Pero que en tiempo real ya se dio un ingreso que al parecer ella le estaría haciendo tilín en el corazón. ¿Tilín, tilín o tilín, tilón? Tilín, tilín y tilín, tilón también. ¿Quién? ¿Alguna idea? No, despacio encuentro yo. Puede ser... Es como... Ya se me está ocurriendo. Y los productores, preocúpense de apurar los capítulos en vez de andar ahí. ¿Puede ser Luis? En vez de andar ahí tirando... Las manos. La Luis. Y se quedó sin Oriana. Y quizás fue que Luis se haya enamorado de otra. Fue José Miguel, si mal no recuerdo, quien nos entregó la información en este set de que Luis estaba en los brazos de gala, ¿o no? Sí. Y que incluso se la quería llevar a los campos porque él tiene mucha plata y tiene un hermano gay que ya le hice swipe and tinder. Por lo tanto, querida Alejandra Valle... ¿Puede ser Luis? No es Luis porque sería información añesa y ha entregado a José Miguel. Sí. Es otra pareja que tú jamás en tu vida mundial te llegarías a imaginar que él puso los ojos en otra chica. Una chica que no comenzó en este reality. Una chica que ingresó a mitad de reality. Que tú en tu casa, amiga, aún no ves en pantalla. Pero que cuando te diga el nombre vas a decir, ah, claro, la conozco. Pero ella y ella se está agarrando con él. Ellas con él están intercambiando fluidos. Es más, ¿han escuchado este dicho que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Sí. Muy buen dicho. Dicen que para la ex de él, este dicho estaría haciendo más sentido que nunca. Porque al parecer la ex de él, que en algún momento, a juicio de algunos, jugó con el corazón de este galán, esta ex se estaría quedando sin pan ni pedazo. Porque el pedazo de su ex, que es feo que lo diga así, el pedazo de su ex ya se habría ido a otra comida. Ya, Roberto sabe, Roberto sabe. Roberto. Es que me perdí. Te lo cojan el fotito, Roberto. ¿De qué estamos hablando para el primero? Porque te lo digo, sin pan ni pedazo de menos a la cabeza se empujado, por eso me perdí. Me perdí, no quieres, no. Pan ni pedazo. Roberto, juéguesela. Y fuerte, porque escucho mal de acá. Pero ya lo dije, si no escuchaste. ¿A quién? ¿A quién te escuchó? ¿Quién dijo? Cerca de Estado, pero no sé. No, 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 porque él se quedó con pañal. ¿Voy a sentar? Él se quedó con todo un pedazo dentro. Él se quedó con tremendo pedazo. Todo un pedazo. Mustanto, quiero que hagan memoria y que se trasladen al día uno del reality. Día uno, cuando comienza la presentación de las parejas y él, frente a todo Chile, asegura que llega con la misión de conquistar a su ex. ¿Tienen idea de quién puede ser? Guayquipán. Guayquipán, obvio. Guayquipán. Pero Osvaldo, Guayquipán no está en el reality. Guayquipán se fue hasta el tiempo televisivo. O sea, ya está ultra eliminado, ultra eliminado Guayquipán. Reset, Reset es un hombre que tiene experiencia en reality show. Estrada, el español. Javier Estrada. Javier Estrada nunca ha estado en este reality show. No, es un hombre que tiene experiencia en reality show. Joche, es un hombre, mirá, con esto van a adivinar. Joche, es un hombre que en un momento generó tremenda polémica con unos machos. Héctor Noguera. La pareja que se está formando al interior del reality show. Él, tú jamás pensarías que tuvo por esos ojos en otra mujer. Estamos hablando. Estamos hablando en nuestra zona, Alejandra Valle. La pareja que se está formando al interior de la encierro. Tiene nombre y apellido. Él y ella. Estamos hablando de él. ¡Te lo cuento! ¡Te lo cuento! ¡Te lo cuento! ¡Te lo cuento! ¡Sí! Después del comercial es cortito. ¡Ya estamos por el momento! ¡Vamos por el momento! Ya volvemos. El público, la sintonía el día de hoy. Y por supuesto también sus generosos comentarios todo el rato a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Guauíto, te quiero pedir que vengas hasta acá. Ven para acá. Estamos todos adelante. Estamos todos adelante. Vengan todos. Lo que estábamos contando. Vengan, chiquillos. La formación de una nueva pareja al interior de volverías con tu ex. Una pareja, Jennifer, que a ella... Jennifer, me dice mi mamá cuando me reta. Jennifer. Jennifer. Jenny. Jennifer. A ella... A ella tú aún no la ves en pantalla. Pero a él, a él lo estás viendo desde el día uno de este reality. A él, lo has visto en otros espacios de telerealidad. A él, lo has visto sufriendo por el amor de su ex. A él, lo has visto curando. A él, que su única misión al interior del reality es consultarla a ella. Y es más, podría decir que en este panel de intrusos... Oh, ¿en aquí? ¿En aquí qué pasa? El nombre de él, sonó fuerte y claro, con una bombita, desde Alejandra Valle. Espérame un agujito, espérame un agujito. Osvaldo, Camila, te mando un saludo. Oye, no te voy a dar el duelo, ¿no? Saludos, Camila. Saludos para ella también, nada, quiero mucho... Cariño, Camila. Espérate, ah, no, espérate, que con esa pista que acaba de dar Guavuita, ustedes no se fijaron. La pasó volada, pero era muy buena. Es una excelente pista, porque esa pista que tú acabas de decir... ¿Puedes repetirla? Si yo conté una papita, me estás diciendo que esa papita puede que haya quedado todo lo que es en el stand-by. Y yo también conté una papita de esa pared. Y el José contó una papita que podría hacernos plantear todo lo que nos está contando Guavuita. Incluso replantear la vida. ¿Replanteamos la vida? Sí. ¿Replanteamos la vida? Yo también. Yo, Alejandra Valle, no podría decir que tu papita queda anulada. ¡Ay, rico! Porque podríamos estar, tal vez, quizás a lo mejor en una de esas, frente a un militón. Estoy intrigado. ¡Un tongo! Si tú dices que es tongo, la papita del José tiene mucho que ver con eso. La pareja que en este minuto ya han intercambiado besos al interior de Volverías con Suez. Ya han intercambiado fluidos. No me acerque la cámara aquí con mi mano y recién. La pareja que ya se está dando besos. Estamos hablando de... ¿Qué? Oye, no sé si contarles porque... ¡Ay, muy bien! ¡No me parezco en eso! ¿Cómo voy de verdad? Yo ya me hice si ellos son de verdad y voy a saber si ellos son de verdad. Disculpa. Disculpa, vay, que... Vay, que ante entonces. Disculpa, pero esos zapatos por la suela son falsos, te los digo al tiro. La pareja que se estaría formando en tiempo real Que ya se han dado besos Estamos hablando, atención ¿Quién? Oscar Garcés con Paula Volati Paula Volati Paula que se ingresó Paula que la estamos viendo en pantalla Que esta chica que ingresa Junto a Cassie Contreras hace un tiempo Cuando lo contamos en Viña del Mar ¿Te acordás, ya, Less? Esto es terrible, esto es terrible La monita se va a poner ¿Pero cómo se va a poner? Cuando tú hablaste de papitas Cuando tú hablaste de papitas Recordemos que monita y Oscar Tienen fecha para casarse ¿Pero, guauito? ¿Tú lo contaste, pues, Ale? O sea, de verdad tienen el lugar Reservado, este lugar en Pirque Que se llamaba El Cacerío Ya me olvidé Yo también Incluso me invitaron, me invitaron a conocerlo ¡Ah, yo pensé que era el matrimonio! ¡Vamos! ¡A conocer el lugar! ¡Vamos todos! Pero la verdad es que yo encuentro Que es tremendo Lo que nos estáis contando Solorza Pues cuál es más guapa para ti Me encanta Paula No la conocía Porque obviamente No la hemos visto En el tiempo televisivo ¿Cierto? Aún no Pero ahora que la estoy viendo En imágenes y fotografía Me encanta Paula Porque sabés que Mónica igualmente Llamaba la atención al comienzo Pero después de tanto pastelazo Que se mandó Como que ya se me cayó Completamente Así que Prefiro a Paula Y ni siquiera la conozco Ni siquiera la ha visto Esa verdad Porque en definitiva Guau y todo esto Podría cambiar El desenlace De esta pareja A ver Podría cambiar El desenlace De esta pareja O también Podría ser Y acá la verdad Hay que pensar mal Creo frente a todos los escenarios A ver Podría ser una estrategia Para desviar El golpe noticioso Que nos entregó hace un tiempo Alejandra Valle Para generar entre ellos Más historia también Si finalmente Partamos de la base Que ellos entran Mintiendo a este reality ¿Cierto? Diciendo que son ex Pero ya tenían fecha Por lo menos acá De parte de Oscar Me acuerdo de leer La información Ya tenían fecha Para matrimonio Parten mintiendo ¿Por qué no pueden inventar Un romance entre medio Para dar más sabor De esta vida? Que Mitzi lo escuchó decir Que esta era toda Una estrategia También puede ser Que Y que todo estaba saliendo Como lo planearon Hay dos posibilidades Entonces Que Todo lo que ella hizo Con Pascual Haya sido planeado Excepto La sexualidad Claro La intimidad Eso no se planea Entonces eso no se planea Y segundo lugar Que lo que esté pasando Entre Oscar Y esta niña Paulina Digamos O Paula 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 perdón También sea Parte de la estrategia O Que se les haya salido De las manos Y que a él Le haya gustado A otra chiquilla A mí no me gusta Esta parte Este episodio nuevo Está enojada Sí, estoy enojadísima Porque Esto era como La venganza De todas las mujeres Que alguna vez Le han jugado chueco O sea Porque Antes en el reality Estaba Monita no pescando A Oscar Oscar enamorado Era como la venganza Porque recordemos Que en el reality Anterior Oscar Había dejado A Monita Entonces Esta era como La venganza De todas las mujeres Eso representaba Y ahora ¿Qué pasa? Se está yendo con otra A mí me encanta eso Así con los hombres Gaya Me encanta eso Que tú postulás Pero la verdadera Venganza bien hecha Es que ella se hubiera Decidido por Oscar O sea Por Pascual Claro, sí Pero ella falla Entre chichal y limonada Entonces como que Ella hizo más la venganza Pero oye Ojo Tengo que decirles algo ¿Cuál es la cámara de España Pablo? Esa O ahí La cámara de Madrid Saluden a la cámara de Madrid Ticillos ¿Por qué quién está Dice Emiliano Viéndonos en vivo Besitos Ven a vernos Qué guapa Qué guapa Guapa, linda ¿Saben qué? Me llega una información Con respecto a Oscar y Paula Sí Que se las podía contar En tono de correo De brujas y de brujos Ya Porque no la he chequeado Cuenta ¿Se las cuenta igual? Sí Yo la conozco Paula ¿Se acuerdan que yo les dije Que ellos habían intercambiado besitos? Sí Lo que a mí me dicen En correo de brujas Y de brujos Es que entre ellos dos Al más puro estilo Como nos contó José Miguel Hace tiempo Pascual y Mónica Ya Habrían tenido relaciones sexuales ¡Oh! Relaciones sexuales Yo conozco a Paula Olati ¡Ay, te enojas! Son más rápido No, no, no Yo una vez la fui a dejar a su casa Paula Olati ¡Oh! ¿A qué hora, a qué hora? ¿Qué? ¿Eso era todo importante? ¿A qué hora? No, este trimestre Nosotros trabajamos ¿De la mañana o de la noche? No, de la noche Trabajamos un rato Junto con Paula Olati En un programa que no vio nadie Pero da lo mismo ¿Cuál? ¿Más que dos? ¿Más que dos? Más que dos Más que dos Más que dos Más que dos Pero bueno ¿Trabajó más que dos? Sí, pues no Es que Ni yo la vi Y eso que había Perdón La llevaba mismo Así que tú te retractas Y dices Sí, esa era la parte que tú Ah, esa era la parte que yo veía Y estuve con ella en Viña Ahora hace poco ¿Y ahí? ¿Qué te pareció? Porque ella es modelo de Liz También por si acaso Si es muy guapa Paula Olati Y a mí me parece muy bien Porque Primero Comparado con Monita Roberto Paula Monita, Monita Paula Monita súper linda Monita se parece a Sarah Palin Un poco yo Ya, pero Monita Oye Monita agota Agota, agota No, si La personalidad de Monita Es como Esa clásica personalidad Que Fuera de cámara No es como Se muestra Según yo Paula Olati Yo creo que Está muy bien Primero Oscar está de moda En nuestro país Hasta la moneda llegó Oscar Así que está de moda Partamos por eso Así que Paula Olati Qué mejor Donde agarraste Y creo que Es la mejor Venganza Oscar Nosotros mismos lo decíamos Todas las chiquillas decían Que era el más guapo Del Real Pero no era sexy Se había olvidado de ser sexy Por eso mismo Entonces ahora Que juegue Oscar Y Monita Se va para la casa Yo tengo una pregunta Para guaguito Porque quisiera saber Por qué Pascual Pascual El español Se fija en Monita Por qué se da Esa cosa rica Que tú nos has señalado ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo más? Ay, es que parece Parece ¿Por qué Pascual se fija en Monita? Sí Sí Pero, ¿sabes qué? Disculpa que te No, por favor Yo tengo la sensación De que Pascual iba por Ingrid Y como Ingrid Es una niña bien Como que todo el rato Como que Le corrió No me toques Un poco Y yo creo que Pascual quería Como regaloneo Un poco Y cachó que Es una niña bien Monita era más grande Tiene una muy buena razón Eso también Pero yo Eso puede ser un gran motivo Pero nosotros, José Y acá dejo Es el equipo de producción De intrusos Qué susto Que nos explican Y nos cuentan Nos filtran Que el motivo Por el cual Pascual Se habría involucrado Con Monita Se habría fijado en Monita Es Por decirlo menos Bastante más sucio Que ese ¿Sucio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sucio? Lo que nos cuentan Es que Pascual Antes de ingresar Habría empezado A investigar Quienes iban a encerrarse Con él La había estas personas Y al llegar A la historia de Oscar Con Monita Se habría dado cuenta Que ellos figuraban Mucho en la prensa Que había muchos recortes Muchos avisos de prensa De ellos Y él habría pensado Que la famosa Era Monita Y esta teoría Se le habría reforzado El equipo de producción Porque les convenía Efectivamente Que entrara alguien A desestabilizar Esta pareja Ya Ella leía mucho Que la pareja de Oscar Por el tema Como de venganza Entonces él pensó Que Mónica Era la famosa Y cuando se entera Que Mónica No era la famosa Cuando ingresa Leandro Pena Porque Leandro Le dice compadre Acá está Y acá Fuera de Tiesto Porque acá La famosa Nunca fue Mónica Es primera vez Que aparece En un programa De telerealidad Y por eso También eso Sumado a nuevos Distractores Por decirlo De alguna forma Es que Él se habría alejado De a poco De Mónica Y hoy Mónica Estaría Sin pan Ni pedazo Que fuerte lo tuyo Como diría el Rumpi Ya estamos casi ¿Cómo? Alguien tiene que Mandarle algún saludo A alguien Algún comentario Yo solo quiero recordarle Que el próximo martes 15 Que viva Broadway En el Teatro Azares Las entradas en venta www.teatroazares.cl Eso Ándate cabrito En este programa Yo quiero decir Saludos a Mamato Y la tele Sí Quiero mandar un saludo A la casa A las A la hostelería A las cabañas El restaurante El bosque En Valdivia Besos Yo a Liz Liz te amo Te amo Liz Vente para Chile Liz es la que sabe Que se venga para la casa Un saludo para mi madre Y también para la unión De amigos de los animales Besito grande ¡Chau chau!